Noche Internacional en Mentiras Verdaderas, queridos amigos, sean todos bienvenidos en vivo y en directo a través de las pantallas de la red, porque nuestro invitado de hoy carga con una mochila importante de casi medio siglo de música mexicana para el mundo. El creador junto a los Tigres del Norte de los llamados narco corridos. Estamos con don Jorge Hernández, querido Jorge, bienvenido. Es un gusto para mí estar contigo en este programa. Oiga, tremendo. De paso por Chile nos vino a visitar y vamos a recorrer no solo la historia de los Tigres del Norte y por supuesto de esta familia musical con la que ha recorrido parte importante del planeta. Y antes de nuestra nota introductoria, algunos ratitos no menores. Nuestro invitado con su banda ha registrado más de 50 álbumes, 500 canciones, 32 millones de copias vendidas, 125 discos de oro, 130 discos de platino y hasta uno de diamante. Es una historia vertiginosa que tiene historias, yo le decía, es como una película y me decía, es como una telenovela. Telenovela. Bueno, güey, vamos a revisar la nota introductoria con Jorge. Pinches salvajes culeros, ¿eh? No están todos invitados. Aquí te va en Mentiras Verdaderas a lo mero mero. Más de 55 discos grabados, 700 canciones compuestas y 40 años de trayectoria en la industria convierte a los Tigres del Norte en uno de los exponentes más destacados de la música norteña mexicana. En sus letras retratan el día a día de la sociedad mexicana con temas sobre espaldas, mojadas, pistoleros, policías y narcos. Autores de canciones como La Bala, El Ejemplo y Jefe de Jefes, este quinteto creó un nuevo género musical, el narco corrido, el que basa sus letras en historias de narcotraficantes mostrando vivencias típicas en las que se envuelven estos personajes. La Bala, El Ejemplo y Jefe de Jefes Pero la fama no llegó tan rápido Este grupo compuesto principalmente por los hermanos Hernández y su primo Oscar Lara Grabó cuatro discos hasta conseguir con su quinta producción el éxito deseado Tanto en México como en Estados Unidos Durante su extensa carrera no han faltado las polémicas Ya que debido a las mismas letras de sus canciones han sido censurados en radioemisoras E incluso se les pidió no cantar su tema La Granja en una premiación en Los Ángeles Una supuesta crítica a las políticas de seguridad y contra el crimen organizado En la orilla de La Granja Un gran cerco le pusieron Para que siga jalando Y no se vaya el granjero Porque la perra no muerde Aunque él no está de acuerdo Hoy tenemos día con día Mucha inseguridad Los Tigres del Norte mantienen un fuerte vínculo con Chile Por su larga amistad con Don Francisco Quien los ha invitado a participar a la Teletón Además el animador nacional grabó un disco ranchero El que contó con la colaboración de estos artistas mexicanos en la canción Mujeriego Siempre sueño con empeño ser el dueño de una güera Soy sincero Yo prefiero ver primero a la morena Siempre sueño con empeño Ser el dueño de una güera Soy sincero Yo prefiero ver primero a la morena Pero una de ellas No se me olvida Pero los Tigres del Norte han compartido escenario con varios músicos Entre ellos el chileno Álvaro Enríquez de los Tres Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Con exitosas presentaciones en el Festival de Viña del Mar y el Hueso de Olmue Los Tigres del Norte son considerados por el New York Times Como los referentes más grandes del género Y esta noche comparten más de su historia Aquí en Mentiras Verdaderas Para Muestra un Botón Y hoy estamos con el jefe de jefes Jorge Hernández Gracias, gracias Querido Jorge ¿Cuántas horas en Chile llevas ya? Llegué anoche a las 12 de la noche ¿Y de dónde venías? Vengo de Colombia ¿Y en Colombia quedó el resto de la banda o partieron a Estados Unidos? Se fueron hoy Volaron a San Francisco Vamos a reunirnos este jueves Bueno, el jueves sí Yo mañana a la noche me voy para allá Ah, así, muy rápido O sea, te pescamos justo Justamente hoy quería visitarlos He tratado de conocer tu carrera Y bueno, estoy informado de tu éxito Y dije yo voy a pasar a saludarlo porque es importante Bueno, yo no descarto grabar un arco corrido en algún momento Vamos a tener que invitarte Oye, ¿cómo ves la experiencia con Don Francisco? Que poco se sabe acá del interés musical de Mario Kreuzweger Más allá de lo que le conocíamos acá históricamente El pachi pachi, el bailongo, ¿no? Pero él grabó un disco de ranchera que entiendo fue todo un éxito en Estados Unidos Sí, tuvo bastante éxito Vendió muy bien el disco Este, tuvimos la oportunidad de participar en esa canción que vimos en ese videoclip Y una experiencia magnífica porque Mario ha sido un gran amigo nuestro Del grupo y personal mío Tengo una gran amistad Y bueno, ha sido un hombre que ha también puesto Gran parte de su programa a la disposición de nosotros Y pues estamos muy agradecidos, ¿no? Ese es algo que se lleva en el alma, en el corazón Siempre que una persona te brinde esa amistad y ese cariño Nos hemos tenido la dicha de estar en su casa en Miami Aquí en Santiago Nos he invitado a su finca Y bueno, hemos tenido la dicha de estar Convivir con él y con su hijo y con su hija Y en fin, ha sido una amistad muy bonita Que hemos compaginado Y que yo creo que tenemos esa conexión De lo que somos y de cómo vivimos nuestra vida Como que nos lleva Tenemos una unión De mucho arraigo entre nosotros Por la necesidad que tenemos de estar en el ambiente Porque somos gente que nos gusta compartir todo lo que hacemos Yo creo que ese es uno de los grandes vínculos de nosotros con él ¿Cómo nace esto del narco corrido? El concepto del narco corrido Porque algo estábamos conversando fuera de pantalla, ¿no? Estaba platicando, Inés, si hubiera que El narco corrido Prácticamente es como un eslogan De la historia del corrido mexicano Nosotros cantamos el corrido mexicano Desde el inicio de nuestra carrera La primera canción que se escuchó De los Tigres del Norte a otro nivel Que fue una canción que hicimos Que se llama Contrabanda y Traición Y la gente la conoce como La Camelia Que ha hecho películas de esa canción Telenovelas Más reciente hicieron una telenovela de ese tema Y una vez platicando con el autor De la idea de poner narco corridos Me entrevistó en una ciudad que se llama Boston, Massachusetts Te platicaba que Ilaia me decía Quiero impresionar al público Pero quiero que tus canciones Tus historias de corridos tengan otro título Y dije Al principio me sonó muy bonito Porque no tenía ni idea Cuánta fuerza iba a tomar El eslogan de narco corrido Entonces él me dice Tengo un título para ponerle a tus corridos Y le dije ¿Cuál es el título? Se van a llamar narco corridos Porque tú cantas la historia De los personajes de narcos Y le digo No, espérame Es que no No canto Yo canto historias Pero con personajes que son Las historias verdaderas Pero con otro nombre de personajes Y trato de cantar canciones Con una historia verdadera De lo que verdaderamente ocurre Dentro de la sociedad Pero respetando los lenguajes Y respetando la fuerza Que los problemas tienen Porque hay que cuidar todos los detalles En una canción Son crónicas Son crónicas de la vida real Ahora ¿Qué pasa cuando esas crónicas De la sociedad mexicana De sus problemáticas Cuando se habla Estrictamente de narcotraficantes De casos De situaciones que pueden ser A veces muy delicadas Para otra parte de la sociedad No se entiende ¿Cómo podemos explicarle a alguien Que no conoce la música De los tigres del norte O quienes sí la conocen Pero no entienden el concepto Que hay detrás Que de repente pueden ser Tiltados como una apología Al narcotráfico Sí, esta no es una apología Esto es algo verdadero Que le ocurre a la sociedad Y nosotros cantamos las crónicas Como un retrato Es una fotografía idéntica De un hecho Verdadero Que lo ponemos en una canción Como ustedes En las noticias Que dan los noticieros Y hablan de lo que sucedió Nosotros lo decimos Cantando de una forma Con un lenguaje Que nos entiendan Y usar palabras correctas Para que esos personajes Que existen Dentro de esas canciones No sientan Que tú los agredes Y no sientan Que tú denuncias O que tú estás diciendo Esos nombres Que están ahí Presentes ¿No? Hemos tenido Esa ética Se puede decir De De no meternos En esos problemas Con los personajes Verdaderos De los temas Entonces Hemos cuidado Todos los renglones Respetando los lenguajes De De palabras Antisonantes Que el narco corrido Se Se fue convirtiendo En una forma Completamente Errónea De lo que es el corrido De lo que es la historia De tocar el nervio Principal De De la persona Para que le gustes Para que Para que te conectes Con la canción Empezaron A A Otros intérpretes A A irse más Fantasiosamente Sin tener una realidad De lo que es El corrido mexicano La historia verdadera ¿Cómo componen Los Tigres del Norte? ¿Dónde se buscan Las historias? Las buscamos De los archivos Las buscamos De los hechos Archivos Policíacos De lo que queremos Hablar ¿No? O sea Muchas veces Toman el diario Del día Buscan Una noticia Impactante En lo policial Por ejemplo Y de ahí Pueden hacer Una canción nueva Y buscamos La historia Que tenga El impacto Con la sociedad Que queramos Decirle lo negativo Y lo positivo De hacer un tema Para que haya El interés De la telenovela Que queremos Cantar En este caso La película Que sea La historia La historia La historia La verdadera Buscamos Ese renglón Tan importante En la conexión De la historia Con el público Narrarla En menos de tres minutos Si podemos Para que tenga El impacto Que nosotros Queremos que tengan ¿Qué dicen Los narcos? Los verdaderos narcos Los chicos malos De las canciones Los tigres del norte Yo creo que Hasta ahorita Hemos estado Trabajando en paz Yo creo que Nadie De los personajes Siente Que los tigres del norte Están Abusando De sus hechos Y siento que Nosotros tenemos Esa gran dicha De que ellos Hasta ahorita Vivamos en paz El grupo Con ellos Y nosotros Con ellos Porque Nosotros cantamos Historias Que A través de los años Desde los setentas Ochentas Noventas Y ahora los dos mil Les hacemos Esas historias Contamos Esas Esas tragedias O contamos Esas alegrías Que ellos En su momento Llevan a cabo Jorge Si ni más lejos Nuestro canal Transmite El patrón del mal Una serie muy exitosa Que retrata La vida De Pablo Escobar Gaviria Ustedes Le dedicaron Una canción A Pablo Escobar ¿Tuvieron oportunidad De conocer Al patrón? No lo conocí Personalmente Cuando Cuando Decidimos grabar La historia La historia La historia Del personaje Y como Era en vida Con lo que Me contaba Que me parecía Fascinante Y yo Y yo Tiene su muerte Ya era tiempo De que nosotros Lanzamos El siguiente disco Fue cuando Salió El tema Sale la canción De modo póstumo Casualmente Realmente Ni lo planeamos Ni nada Sino que Salió natural Y fue algo así Como una novedad También para Para el público Porque Nunca pensamos Que nos pudiera salir Tan perfecto En esa área Algo Fascinante Para Para el grupo Jorge hablábamos De la vinculación De los tigres Con Con Chile Por un lado Está la figura De Don Francisco Pero también Está la figura De Álvaro Enríquez El líder De los tres Que grabó Una canción De ustedes Como bien decía La nota ¿Cómo fue ¿Cómo recibieron La noticia? Que uno de nuestros Rockeros Referentes Si Tuve la oportunidad De los tigres del norte Ignacio Tuve la oportunidad De conocerlo En una de las ocasiones Aquí Que vine aquí a Chile Y lo invité A un concierto En el ¿Cómo se llama? En el Caupolicán Sí Ahí estuvimos Y pues yo lo busqué Y lo invité Y aceptó Y estuvimos ahí Cantando juntos El jefe de jefes Algo muy bonito Para nosotros Y para mí Personalmente Era la primera vez Que yo venía a Chile Y yo tenía mucho deseo De conquistar Este hermoso país Y verdaderamente Pues este Me siento muy honrado De que Él haya tenido La cortesía Y el tiempo Que se haya dado La molestia De estar ahí Con nosotros En esa ocasión Y nos invitó A un lugar Aquí Y tuvimos la oportunidad Tener que estar con él Y bueno Ha sido Me platicaba Que estuve un tiempo Viviendo por allá En México Y ¿Tú casado con una mexicana? Con Julieta Con la Julieta Venega Sí Y bueno Que ustedes bien conocen Julieta Gran amiga nuestra Bueno Ella ha grabado Canciones de nosotros Y tuve la oportunidad Del grupo de nosotros De cantar junto con ella En un Grammy Cantamos una de sus canciones Y ella cantó Un pedacito De las canciones nuestras Y es algo Pues que Que de repente La vida Te da Esas dulzuras Esas cosas Que te enriquecen Para que sigas adelante Con tu carrera Esos personajes Que más son olvidados Por mi mente Y por todos mis hermanos Jorge En esto de construir Historias crónicas De la vida real Que son las canciones De los Tigres del Norte Entiendo que últimamente Han registrado Una canción Que cuenta Una historia homosexual Tema interesante Porque uno Mucha gente De su casa En el prejuicio Dirá Pero como El corrido mexicano A lo mero mero Muy macho Muy Muy heterosexual Una canción homosexual Podría sonar Como no a lugar Y ustedes si han sido Capaces de Entrar en En un universo Que quizás no habían Explorado Musicalmente O letrísticamente Antes Pero muy necesario En los tiempos que corren No solo en México Sino que en el mundo entero Recordemos la noticia Hace pocos días Estados Unidos Que la Corte Suprema Decreta Que el matrimonio Homosexual Igualitario Ya es ley En los 50 estados Ya no se discute más Respecto de eso Exactamente Fíjate que Cuando decidimos Hacer este tema Se llama Era diferente Para mi Una sorpresa Primeramente El tema Llega en el momento Preciso En el momento Donde Donde tú tienes Que decidir Lo hacemos O no lo hacemos Este Tiene importancia Que lo haga En mi carrera Por el hecho De que en México Pues si haces Un país Machista Por supuesto Entonces Las críticas Igual que Chile Las críticas Podían ser fuertes Pero También dijimos Que es La oportunidad De ser Uno de los El primer grupo En el ciudadano De nosotros De hablar del tema O sea Ustedes tenían conciencia Que iban a dar un golpe A la cátedra Sí Iban a marcar Un antes y un después Sí Tiene que haber un inicio Y el grupo de nosotros Tenía que dar ese inicio En esa área Que es una temática Que Que hacía mucho tiempo Que la quería tocar Y que no había Como No hallábamos La canción correcta Claro Que no llegan los temas A tener esa frescura O hablar de un tema Donde el tema No se expresa Tan fuerte O tan débil Y cuando llega Este tema Tan Especial Para Para hablar De él Cómo se va expresando Cada quien Que haga De su vida Lo que tiene que hacer Cómo lo va diciendo La canción Entonces Ahí fue donde Tomamos la determinación Ese tema Vale la pena Que lo hagamos Inmediatamente Cuando sale el tema La prensa rápido Pues La primera entrevista La primera pregunta Que me hacen Fue ese Ese tema Y me llamó mucho La atención Porque jamás Pensaba Que lo iban A observar Pensaba Que los otros temas Que había hecho Eran más importantes Que ese Y recibo La sorpresa De que Ese tema Para la prensa Era el más importante ¿Cómo reaccionó El público Y cómo reaccionó La prensa Entendiendo este contexto De una sociedad Súper machista Delicadamente Yo tenía mucho miedo La verdad Es que tenía miedo Y empezaron A hacer observaciones Ellos Ellos A sacar una conclusión El por qué Los tíos No habían grabado Un tema Como este Y Me llamaba mucho La atención Que ellos mismos Como me daban La excusa De De defendernos A nosotros De De lo que habíamos hecho De decir Bueno Lo están haciendo Porque son los tigres del norte Le dicen No No porque somos los tigres del norte Creo que Hay un papel más importante Yo creo que Hay que dar un paso Para que los demás También Lo hagan Y que podamos Podamos aceptar A una sociedad Que se siente Aislada Como le cantamos A los A los inmigrantes Que viven En una En una Cortina En una sombra En Estados Unidos Que no tienen documentos Esto también Lo tomamos Como en esa actitud De decir Bueno A ellos también Los limitan De muchas cosas Como limitan A un indocumentado Que quiere subirse A un avión Y no puede Porque no tiene Documentación Para Para subirse A un avión A ir de una ciudad A otra ciudad Entonces Eso me llamaba Mucho la atención Entonces Y ya que me lo comenta Jorge Que decir De las De las desafortunadas Palabras Del candidato Republicano A la presidencia De Estados Unidos El magnate Donald Trump Que el tipo En un discurso Se lanza Unas palabrotas En contra Del pueblo mexicano En contra Del pueblo inmigrante Que básicamente Ha construido Los Estados Unidos En las últimas décadas Ha sido fundamental El desarrollo De ese país Y arrasa con todo Propone construir Un gran muro Financiado Por los propios mexicanos Para que no lleguen Más mexicanos Dice Dicen El discurso Es algo así como Nos mandan mexicanos Pero no mandan Lo mejor Y explica Que mandan Narcotraficantes Violadores Palabras brutales Lo vi en la noticia Lo vi hablando En inglés Y le vi Como un coraje Que tenía En su discurso Que estaba dando Un coraje Una rabia Una rabia Y yo creo Que dentro de su alma Pensó que estaba Haciendo lo mejor De su vida Y yo creo Que fue Uno de sus Peores momentos O ha sido O está Viviendo Ahorita Uno de sus Peores momentos En la vida Donde un individuo Se equivoca O sus consejeros Se equivoca De orientarse De esa manera Sobre todo Cuando estás pidiendo Un voto Estás queriendo Ser presidente De una nación Como Estados Unidos Y llegar A querer conquistar Aquel que tiene La oportunidad De votar En Estados Unidos Entonces Jamás va a conseguir Un voto De los De los México-americanos Que tienen La doble ciudadanía O los que Viven allá Con esas palabras Y con esa actitud Creo que Se ha equivocado Y creo Que nosotros Los mexicanos Pues Deberíamos De tomar Bastantes actitudes En contra La actitud Correcta Para los tigres Un poquito Por supuesto Bajarse Después de esta Frase Desafortunada En lo que Se ha llamado Una nueva Justa Del poder Latino ¿Qué tan Importantes Son los latinos Hoy en Estados Unidos? Bueno Creo que Somos La La primera Mayoría Dentro de las Sociedades Americanas Tenemos Según las Encuestas Últimamente Hay 52 millones De personas Registradas En Estados Unidos Y que tenemos Una gran fuerza De voto Latino Para Para esa Convocatoria Que él quiso hacer A través de De su De su Discurso Exacto Y bueno Nosotros Creemos Que Que el voto Latino Tiene una gran Fuerza Y eso Lo han visto Los presidentes Ha habido Estuve Con los Republicanos La vez pasada Se dieron cuenta De la importancia Que tenía El voto Latino Y lo han descubierto Poco a poco Lo han ido Viendo Porque Ha sido Una Transición Se espera Que Al futuro Vamos a ser Pues la gran Mayoría Que De De Hispanos Que Que vamos a vivir En ese país Y que Que vamos a tener La fuerza del voto Para Para tomar decisiones Dentro de Lo que es Los gobiernos Jorge Entrando a la historia De los tigres del norte Hablábamos de que tú Partes de Chamaquito ¿Qué edad tenías Cuando partes En la música? Yo empecé Fíjate Cuando tenía 10 años Mi papá y mamá Ahí a mi rancho Un pueblito pequeño De 100 casitas Nosotros venimos De una familia Muy humilde Entonces Mi papá y mamá Cuando yo salía De la escuela De la primaria Llegó ahí Un señor Que era del Perú Un guitarrista Se llamaba David Adi Y tocaba la guitarra Y hacía un show Y hacía maratones Para juntar dinero Para hacer escuelas Y obras benéficas Y mi papá y mamá Yo trabajaba en las comedias Y quería ser actor Y todo ese tipo de cosas Entonces Me gustaba mucho la música Entonces Me dejaban ir con él A los recorridos Y empecé a cantar Canciones clásicas Él tocaba la guitarra Y yo cantaba canciones clásicas Que él me enseñaba Y entonces Me dejaban ir con él A los Diez años y medio Once años Estuve viajando con él Como tres años Y Cada vez que salía de la escuela Salía en mayo Veinte Algo así Me iba con él Todo mayo Junio Julio Agosto Y en septiembre Regresaba a la escuela Y le hacíamos un recorrido Por todo nuestro estado De Sinaloa En México Y así fue como empecé Después cuando él Se ausenta de nuestros pueblos Me quedo yo Enamorado de la música Y empiezo a cantar En ese momento Conocí Bueno Una muchacha Que cantábamos juntos Un dueto Una mujer y un hombre Ella que se llamaba Pero acaba de morir Berta Y cantábamos de niños Los dos juntos Y hacíamos un dueto Que a la gente Le gustaba mucho Entonces pues ahí Empecé mi carrera Y después Pasa esa etapa Y me veo así Como enamorado De la música Y mis hermanos Que estaban chiquitos Hernán Tenía siete años Y le empiezo a hacer Que cante conmigo Y empezamos a cantar Y mi hermano Raúl Y después mi primo Oscar Y nos fuimos así uniendo Entonces la gente Empezó a venirnos A buscar a la casa Para que cantáramos En las serenatas Cuando había dos enamorados Y en la madrugada Tomaban un trago de licor Y querían llevarle serenata A la novia Entonces nosotros venían Pues nos levantaban En la madrugada Mi mamá Y nos despertaban Entonces yo tocaba Un poquito la guitarra Mis hermanos Cantaban conmigo Y bueno Y mi primo Oscar Y nos llevaban a dar serenatas Y entonces eso para mí En los cerros En las madrugadas Tocabas la guitarra Y cantabas Y se oía el eco Del cerro De la montaña Y pues eso Lo tengo grabado En mi mente Que lo estoy viviendo Ahorita que me lo preguntaste Y eso Me llenó De fuerza Musical Y de ganas De descubrir otros mundos Y de ahí empiezo A escuchar Otro tipo de música Porque yo no La música que yo toco No se toca en mi estado Es completamente diferente Entonces Empecé a escuchar Una estación de radio De Texas Y Mi abuelita tenía un radio Y que Agarraba nada más Esa estación Y entonces pues yo Escuchaba la música esa Yo quiero hacer eso Que cantan ahí Corridos Y había historias Había Canciones rancheras Y Y yo Escuchaba esa música Y dijo Bueno Me gusta Entonces pues Quise aprender Y yo pensaba Que ese acordeón Era de por acá De Argentina O algo Y después La persona que me empezó A enseñar A tocar el acordeón A decirme lo poquito Que llegaba a aprender En ese tiempo Pues este Me enamoré del instrumento Y empecé a buscar Quién me podía enseñar Y no encontré a nadie No se tocaba esa música Y a puro oído Empecé a oír A escuchar notas Del acordeón Y empecé a coordinar Los sonidos Que yo aprendía Los tonos De las músicas Y fue como El inicio mío Con Invité a mis hermanos Empezamos a A trabajar juntos Claro Van a Después Nos fuimos a trabajar A otra A una ciudad más grande De nuestro pueblo Se llama Los Mochis De Los Mochis Pasamos a otra Ciudad más grande Que fue Mexicali Que es la frontera Con Caléxico, California En Estados Unidos Y de ahí nos invitan A Estados Unidos Y ahí ya se instalan De ahí el grupo No se llama Los Tigres del Norte No teníamos nombre Cuando cruzamos La frontera Al cruzar la frontera Que nos invitan A cantar A una prisión Que se llama La prisión De Soledad California Al cruzar esa frontera Me dice Le pregunta El americano Al que nos llevaba Al intérprete Y a la persona Que nos llevaba A trabajar Era como el policía Era el El de inmigración El migrante El que tenía que dar Los permisos Para que yo cruzara Le dice Estos niños ¿Cómo se llama el grupo? Le dice Dice En inglés Le pregunte ¿Qué dice? Dice Que si ¿Cómo se llama el grupo? Dile que le ponga Como él quiera Entonces Pero que le ponga El papelito ese Que me va a dar Dijo Ah Dice Que usted lo bautice Porque no tiene nombre Aquí de cariño Le dice en inglés Aquí de cariño A los niños Les decimos Little tigers Pequeños tigres Y como son niñitos Les vamos a poner The little tigers From the north ¿Y qué quiere decir? Por los tigritos del norte Allí está Entonces Dice él Pero ¿Sabes qué? Le vamos a cambiar de nombre Porque van a crecer Le vamos a poner En este papelito Los tigres del norte Por nosotros Sí Póngale como usted quiera Así le dejamos Los tigres del norte Y ese migrante Nos bautiza Un americano Nos bautiza Como los tigres del norte Y así se quedó Así ya Después cuando Llegamos a una ciudad Que se llama San José, California Que ahí vivimos nosotros Registré ese nombre Como los tigres del norte Porque el señor Le puso al papelito Yo llevaba ese papelito Para enseñárselo A la persona Que me hace el registro Jorge ¿Cómo ha sido Tener que enfrentar La censura En algunas etapas De la historia De los tigres del norte Canciones que no las quieren Pasar en la radio Lugares incluso Donde no han podido tocar O ustedes han decidido No presentarse Por lo mismo Porque están poniéndose En muchas condiciones Sí, de repente Fíjate que Ha sido bien curioso Porque todo el tiempo Las autoridades Que llegan A los senadores Diputados De diferentes dependencias Gubernamentales Que llegan con nosotros Acabo de tener un hecho Hace poco Que estuvimos en Chihuahua Por ejemplo México Y llegaron ¿Qué pasó en Chihuahua? Unos senadores Llegaron a pedirme De favor Que no cantara Esa noche De los corridos Entonces Pues nosotros Yo le preguntaba Está perfecto Para nosotros El grupo de los tigres Del norte Es diverso Es un grupo Que tiene Canciones Que no hablan No tiene nada que ver Con narcotráfico Tenemos éxitos Como La puerta negra Golpes en el corazón Ni parientes somos Casi un estrictamente romántico Tenemos un montón De historias Seiscientas Y tantas canciones Que a través De los años Hemos acumulado Que no tiene nada que ver Con Con Canciones de narcotráfico Cosas de esas Entonces Dijimos No pues nosotros No tenemos problema De nosotros No es problema No va a ser problema nuestro Es problema del público El público va a pagar Un boleto Por entrar A un espectáculo Donde ellos quieren oír Lo que nosotros cantamos Que en este caso Serían las historias Si dejamos de cantarlas No sé cómo el público Va a reaccionar Me gustaría Que nos acompañaran A ver la actuación Y que ustedes propiamente Juzguen Si le están haciendo bien Al público O le están haciendo mal Entonces me dicen No Digo porque por otra parte Yo puedo Obedecerte Con mucho gusto Y con todo el gusto Del mundo Pero Tengo la televisión El radio Por otro lado Porque nada más Fíjate que nada más Ignacio Dentro de lo que es El municipio Del estado de Chihuahua No es prohibido Sino que piden A los artistas Que lo hagan Entonces Tú dices Perfecto Lo voy a hacer Pero alrededor De todo el estado Si se canta Lo demás Entonces pues no tiene sentido Lo que Lo que están haciendo Y le digo Aparte de que En tu estado Todo el mundo Lo canta Menos aquí En este pedacito Que es la capital Del estado Pero ¿Qué pasa con la televisión? Tienes series Como la que tú Me acabas de mencionar Y otras series Que están ahí Donde todos los días Estás hablando Totalmente Opuesto A lo que tú Me estás diciendo Es una propuesta Que me haces Completamente Te voy a obedecer Porque Porque me gusta Cooperar con el gobierno Porque es Es parte También Del éxito De los tigres del norte Pero En realidad No va a haber ningún beneficio Para 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 el estado Para la gente Van a salir enojados Pero no contigo Conmigo Entonces Tuvimos ese diálogo Interesante Pero Nos invitaron Para el próximo año Y espero que el próximo año Sea completamente Diferente Porque vamos a buscar Otra fórmula Que ya la tengo Preparada en mi mente Cómo voy a llegar ahí Excelente Oye Jorge Bueno Y hablando de Cómo cambian Los escenarios En Chile Me acuerdo El festival de Viña Que yo estaba ahí En primera fila Trabajando Y decía ¿Qué pasa acá? Este público Como que Está O estuvieron mal programados Algo pasó Que hubo muchas críticas Respecto de su presentación En el festival de Viña del Mar Yo estaba muy molesto Porque yo encontraba Que era como estar Frente a unos Kiss Mexicanos Nos reíamos un poco de eso Los trajes La puesta en escena Las historias La presencia De los Tigres del Norte Una banda legendaria Y Encontraba que el público No había estado a la altura Sin embargo Tiempo después Cobran una bonita revancha Siento yo En el festival del Guaso del Mue Donde Si pueden conectar Muy bien con el público Y lo más importante Poner las cosas en su lugar Respecto de las críticas ¿Cómo viviste lo de Viña Y lo que después fue Un buen desenlace En el Mue Bueno primeramente Te quiero dar las gracias Porque yo ya sabía Que me habías defendido En ese día Que estuvimos en Viña Y Y por eso me interesa Estar aquí contigo En tu programa Me Si me lo dices Quiere decir que lo pasaron mal En aquella jornada Me la pasé Bastante mal esa noche Porque nuestra intención No era Era totalmente Diferente El panorama Que yo tenía En mente Y lo que mis hermanos Teníamos En el corazón Era completamente Diferente Pero Ocurrió algo Que Nunca lo hemos podido Comprender Porque Aparte Nosotros recibíamos Señales Por aquí Por los Earphones Donde Es la última canción Es la última canción Por parte de nuestro ingeniero Y yo pensaba Que algo había pasado Claro Un problema técnico Técnico Algo Y que no estábamos Escuchando fuera O algo ¿No? Ah Literalmente Lo estaban cortando Mi ingeniero Me hablaba Pero no sabía yo Exactamente Lo que me decía Entonces Me perturbaba Me estaba Pero Al mismo tiempo Cuando eso sucede Pues quedamos así Consternados ¿No? Este Pero también pensamos Que los Tigres del Norte Era una noche Completamente diferente Y que habíamos llegado Equivocadamente Al programa A la presentación En una noche Que no era la nuestra Y que un público Completamente diferente Como Enfrentarte A un público Que no está impuesto A ver un espectáculo Como el de nosotros Por Por mucho Ajá Entonces pues Ajá Tocaba esa noche ¿No? Sí Entonces nosotros Aparte de sentirnos mal Y que fue una noche Muy triste Para nosotros Fue un gran aprendizaje Aprendimos Muchísimo De esa presentación Y la tenemos siempre En el corazón Porque nos enseñó A tomar otros caminos Y nos enseñó A aprender Que en la vida Nada es fácil Para conquistar Y ha sido un país Como otros países Que hemos tenido La oportunidad de estar De conquistarlos Pero conquistarlos Con el trabajo Que uno hace ¿No? Y con la intención Siempre de dar Lo mejor de ti Y esa noche Pues pensamos Que nuestro corazón Estaba ahí Nuestro espíritu Nuestra alma Y bueno Después Que ahora que Estuvimos en Normue Era otro público Otra noche Una noche alegre Una noche bonita Una noche para nosotros Maravillosa Y que La tenemos también En el corazón Y que queremos Esas dos noches Porque son como Como los polos opuestos ¿No? De la vida Y esas dos enseñanzas Para mí Son Algo que me ha enseñado A respetar al público A tenerle Que Ese respeto Y ese cariño A todo tipo De público Y ahora Para lograr Estar vigentes En Chile Tienes que trabajar Hacer las cosas Como tiene que ser Para que el público Sepa que verdaderamente Donde nosotros venimos Es de trabajo No es de publicidad No es de De que Tienes amigos Y que tienes esto Esto es un trabajo Y Y tienes que ir Diciéndole ¿Quién eres? Nuestra historia Está ahí escrita Por Por muchos años ¿No? Pero Al instante No importa eso Lo que importa Es el trabajo Que estás haciendo Que vas a hacer La constancia Y la perseverancia Y el amor Que uno le tiene Al público Nosotros no estamos aquí O estoy aquí En tu programa Porque Porque El arte Me llama El arte Y las ganas De que yo tengo En mi alma De conquistar El público chileno Son muchas Muy grandes De hace muchos años Bueno yo te quiero Agradecer enormemente La visita Que te hayas dado El tiempo En esta pasadita Por Chile De conversar Con nosotros ¿Hay fechas De los tiros del norte Prontamente? ¿Van a estar tocando? ¿Para el público chileno? Pues hemos estado conversando Con varias gentes De por acá Y es probablemente Que demos una visitada Ya te daremos a saber El día La sorpresa Oye si quieren Nos vienen a visitar Acá Banda completa A todos los hermanos Hernández Si nos están viendo Una vueltita acá Por mentiras verdaderas En vivo y en directo Y nos tocan La rola que quieran Perfecto Aquí vamos a estar contigo Tenlos por seguro Que la próxima vez Que vengamos Vamos a ir a visitarnos Me haces una clase De buen mexicanote Y yo te hago una clase De buen chilenoote Órale Oye Jorge Hay cámaras Que te están persiguiendo Este es un Un docu reality Ay Si Viajando por Sudamérica Andamos ahí Recorriendo Como La parte importante De nuestro recorrido Desde que llegamos A un país Hasta que Nos vamos Y todo este material Después Ahí está guardado Guardado Para Para Tenemos la intención De hacer una película De los Tigres del Norte En algún tiempo Futuro Y tener imágenes Importantes De toda esta gente Que ha estado Ligada con nosotros De alguna manera Este Gente que ha tenido El valor Artístico Para Para con los Tigres del Norte Y bueno Eso es lo que Estamos Recorriendo Todo este material Y tenemos Un material inmenso De cosas Hermosas Que guardamos ahí Oye Querido Jorge Te quiero agradecer Una vez más La visita Un tremendo honor Haberte tenido Con nosotros Para recorrer Parte De las realidades De una banda Que ya se empina Cercano al medio siglo De historia Prontamente Tenemos bastante tiempo Trabajando La primera grabación Que el público Conoce a nosotros Ya en otro nivel 1972 A finales del 72 Categoría de clásico Camelia Camelia La Tejana Y hasta la fecha Aquí con La bala Y qué tal si eres tú Lo más reciente De Disco Realidades Exacto Jorge Finita gracias Por la visita Estrecho de tu mano Y nos reencontramos Prontamente Cuando vuelvan A Chile Por supuesto Gracias Me gusta ¿Sabes quién viene ahora? Es que quiero que la conozca A través de esta nota Ah perfecto Ella es una modelo Presentadora Actriz chilena Que radicada En los Estados Unidos Hace muchos años Triunfa Es una suerte de embajadora Junto a su marido Cristian de la Fuente También Importantes embajadores De lo que es ser Un chileno En el extranjero Ah perfecto Vamos a revisar La nota introductoria Para conocer parte De sus declaraciones De principios Y también De su propia historia Angélica Castro Está en Mentiras Verdaderas Perfecto Es una de las mujeres Referentes de nuestro país Quien comenzó Desde muy pequeña En el mundo De la moda Y televisión Con solo 16 años Condujo su primer Programa de televisión En nuestro canal Llamado Veranee En la red Ella en ese entonces Lo tomó casi como un juego Pero fue el primer paso Para dar inicio A una larga carrera Gracias a su desplante Y belleza Se convirtió A los 19 años En la conductora Del exitoso programa Juvenil Más Música Donde los videos musicales Se tomaban La pantalla noventera Fue ahí Donde conoció Al amor de su vida El actor Cristian de la Fuente Su carrera Comenzó a crecer Poco a poco Siendo invitada A los estelares Más importantes De la televisión Posteriormente En 2002 Angélica Coanimó El festival De Viña del Mar Junto a Antonio Godanovic Ya convertida En una de las mujeres Más reconocidas De la pantalla local El destino Le tenía más sorpresas A Angélica Aprovechó Una oportunidad Laboral En Estados Unidos Y se arriesgó A vivir En Los Ángeles Ahí fue cuando Comenzó a trabajar Para la agencia E-Entertainment En Estados Unidos Se encontró Con Cristian Para no separarse más Fruto de ese amor Nace Laura Su otro gran amor Otra de las grandes Pasiones de Angélica Es la moda Ha emprendido Con follería Ropa Maquillaje Y también accesorios Angélica divide Su vida Entre las luces La televisión Las causas sociales Y su familia Todo entre Estados Unidos Y Chile ¿Cuáles son Los futuros proyectos De Angélica? ¿Tiene pensado Regresar a nuestro país Definitivamente? Para hablar De su vida Su presente Y sus proyectos Nos visita En Mentiras Verdaderas En Igualable Angélica Castro Aquí la tienen Guapísima Polinia Internacional Angélica Castro Oye que buenas imágenes Gracias Y qué botas Te sacaste Para ti Para ti Estas las trajes Pregunté ¿Qué le gusta a Ignacio? Las botas largas Me explicaron Entonces Viene con esta Las tuve que conseguir Urgente Oye la gente Exige en Twitter No es que tú no sabes El poder que tiene Twitter En nuestro país Sobre todo en nuestro programa Ganamos hasta un premio Así que en algún ratito Si usted quiere Hace preguntas Si Angélica responde ¿Estás dispuesta A responder todas las preguntas? Lo que quieran Lo que quieran Así Confesional Exacto A eso venimos en realidad Hashtag Angélica Se confiesa Y me voy a robar mentiras red Y mira ya Que quieren que te pares Que me pares Bueno A ver Por favor Está difícil la cosa Uy ya no Encima aquí ¿Cómo nos veríamos animando Viña aquí? Yo quedo aquí súper tacuaco Necesito ¿A qué cámara? Necesito ese terraplén Que se pone en algunos animadores Oye varios Antonio Bandera Hay muchísimos Hazme un close a para abajo Mira Mira Buenas noches Viña del No pero más abajo Para que se vea el truco Buenas noches Viña del Mar Oye yo también tengo Mira estoy con trampa Ahí está Mira Y sube ahora Qué patético Ahí está Ahí la foto Muy buenas noches Estamos en una nueva gala estelar En la King El beso El beso Aquí estamos El beso No se nos van No porque nos retan Está en Estados Unidos Está acá No está acá No entonces No está acá Sí claro Imaginemos la intensidad Sí Que fue mandando diciendo Que todas las invitadas Linda Aquí yo me quiero hacer El galán Y no No es el caso Nadie lo cree Te van a retar en la casa No ¿Cómo estamos en la casa? ¿Te están esperando? ¿Hay alguien ahí? Me están esperando Pero yo creo que hasta ahora Ya ojalá Espero yo ya La tele apagada Si uno puede Se siente más libre ¿No? ¿Eres desordenado Ignacio o no? No Tú sabes Tipo tranquilo La verdad Sí Familia tradicional Sí Ya Yo creo que mejor Vamos a cambiar el tema Te veo un poquito No Loquillo Dices tú No No te encuentro tan loquillo ¿Viste? Yo creo que eres el típico Así como que hace bien las cosas Como que llegó a la casa Y que era bueno Y uno como que se la compra Claro Yo como que se la compraría Como los de tuning ¿No? Eso que Ese chileno tranquilo Mesurado Y de repente ¡Wah! Se volvió loco Se pelotó en la mitad de la calle Desordenante Bueno mejor A lo tuning Siempre sorprende Siempre sorprende Eso Está bien Me gusta Oye Angélica ¿Cómo te pilla este regreso a Chile? Yo entiendo Siempre está yendo y viniendo ¿No? Pero han pasado cosas En la actualidad Que tienen bien crispada La comunidad latina En los Estados Unidos Sí Y de hecho lo comentábamos Recién con Jorge Los Tires del Norte Respecto de cómo Ustedes como pareja ¿No? Pero Cristian Particularmente con la coyuntura Que le toca enfrentar Como presunto animador Del concurso De Miss Universo Exacto Y decide arrestarse Producto de las declaraciones Del señor Trump Es complejo Es complejo Yo creo que Lamentable Porque estamos hablando De un país Donde la mayoría Más de 50 millones De habitantes Son latinos Entonces referirse De esa manera Tan despectiva Es muy lamentable Y aplaudo a Cristian En términos de Que ha sido muy consecuente Muchas veces uno Te ofrecen un proyecto Tan importante Como en este caso El Miss En Estados Unidos En Miss USA Y luego La posibilidad también Con Miss Universo Y además trabajando Con un equipo Que le ha trabajado Siempre en una edición De gente que le tiene Mucho aprecio y cariño Entonces Tener que decir que no Te podría costar Pero en el caso de él Fue algo Inmediato Algo súper orgánico Porque tú dices Soy latino Es como que Te están tocando Tus raíces Te están tocando Tu gente Cristian ha trabajado Por muchos años En México Donde de verdad La gente es muy cariñosa La una oportunidad Impresionante Y me parece muy bien Lo que hizo O sea Inmediatamente Dar un paso enfrente Un paso atrás Y decir No voy a participar De esto Me parece muy bien Angélica Para quienes Aún no entienden De qué estamos hablando Tenemos las declaraciones Del candidato A la presidencia Republicano El magnate Donald Trump Para que así nos pongamos En contexto Y después Veremos Qué dijo Cristian Sobre esto mismo Pongan atención La U.S. Ha become A dumping ground For everybody Else's problems And these are The best And the finest When Mexico Sends its people They're not Sending their best They're not Sending you They're not Sending you They're not They're sending people That have lots Of problems And they're bringing Those problems With us They're bringing Drugs They're bringing Crime They're rapists And some I assume Are good people Bueno es bien increíble Leerlo Pero ver las declaraciones De Donald Trump Así en medio De su discurso Es bien Es bien impresionante Agregó Agregó también Que Como él era Un magnate inmobiliario Saldría bien barato Hacer un gran muro Que separaba La frontera De Estados Unidos Con la mexicana Y que los mexicanos Construyeran ese Ese muro Como para que no sigan Llegando Inmigrantes Exacto No Es Una vergüenza Encuentro Realmente Una generalización De ese nivel Y como lo que decimos Aunque no fuera La mayoría Yo creo que Hoy en día El mundo Lo único que necesita Es respeto Y sin respeto No llegas a ningún lado Y eso es violencia También Entonces no se puede Permitir algo así No es que uno No lo va a permitir Porque en el fondo No eres nadie Pero por lo menos No ser parte De ese juego Exacto Angélica ¿Qué dijo Cristian de la Fuente? También lo tenemos Ah Pongamos a eso Bueno, la camarógrafa ¿Quién está con nosotros? Bueno, claro O sea, tampoco Uno no está haciendo Un video profesional Ni mucho menos Es algo que va Totalmente Con el corazón Y Por supuesto Y bueno La viralización de esto Es muy importante Para la comunidad Exactamente Latina residente En los Estados Unidos Totalmente Y además que estaba En Era muy pronto De hecho Este evento O sea, si él iba a tomar Una decisión Tenía que tomarla luego También por respeto A sus compañeros A su equipo Y de hecho Después se bajó Del show También una decisión En NBC También Estamos claros Que no fue una locura De tomar una decisión Y salir hablando de algo Sino que fue algo Que lo hizo Totalmente a conciencia Y que me alegro De hecho Que lo haya hecho J Balvin Que iba a cantar También Decidió no estar presente En el show Rosalind Sánchez Que era la coanimadora También Entonces Eso habla muy bien De los latinos Creo que Los latinos Tenemos la camiseta Muy puesta Tenemos claro Nuestros valores Nuestros principios Lo que somos Los trabajadores Que somos En el mundo entero El valor que tenemos Por la familia Por sobre todo Siempre un latino Es bienvenido En cualquier lugar Del mundo Te digo que Viviendo en Estados Unidos Uno siente Ese respeto Y siente ese cariño También Porque Somos diferentes En ese aspecto Somos súper cercanos Tenemos Una noción De nuestro pueblo Nuestras raíces De lo esencial Que yo creo Que nos identifica Mucho Como raza Angélica Las palabras De Donald Trump Son un caso Aislado Son una Son la opinión Solamente de un tipo O Tú lo sientes La discusión No A mí me sorprendió De verdad Sobre todo Sorprende Que si tú además Estás siendo candidato A la presidencia Yo creo que un Un candidato A la presidencia ¿Representa de cierta forma El termómetro De cierta Cierta parte De la sociedad norteamericana? Tiene que haber algo Pero yo no lo siento Al absoluto Por algo hay Representantes latinos En todos lados Y por algo está creciendo Tanto La masa latina Y Cada vez hay más Representantes en todas las áreas En el espectáculo En el periodismo En la política Cada vez se ven Más latinos Y líderes de opinión Sumamente importantes Sumamente importantes Por algo Los mismos candidatos Y presidentes Hoy en día Tratan de hacer Sus discursos En español O parte importante En español Y mira Obama Y el discurso De Bush O sea realmente Yo lo veo Como una excepción Lo veo como No sé por qué Porque no No manejo Esa información Pero no No lo comparto En lo absoluto Bien increíble Porque partió Esta campaña Con bastante parafernalia Y con estos dichos Se está Se está viniendo abajo Parte importante Del capital político Del personaje Exactamente De hecho No sé si leíste Pero NBC Lo sacó también De Apprentice Que era el show Que él tenía Que era Como que estás despedido Y ahora él El que sale Por la puerta trasera Totalmente Yo creo que también Es un buen ejemplo Para muchas personas Que a veces sienten Que están en un sitial Están en un lugar Donde eres un poquito Intocable Yo siento que el ser humano Cuando pierde La capacidad de humildad Y de verdad De tener claro Que siempre Así como estás arriba Estás abajo Y así como estás en el poder No tienes nada de poder Siempre va a haber Un momento de quiebre Y por eso Es un buen ejemplo También para muchas personas Oye Quería Quería Angélica Bueno Nosotros vamos a tener La oportunidad Hoy día De conversar De muchas cosas Porque La gente Te reconoce Así como En Lucia Angélica Castro Claro Nuestra embajadora En los Estados Unidos Actriz Modelo Con una carrera Súper exitosa En Chile Y afuera Conductora Pero Poco se sabe De tus primeros pasos De tus inicios Tu infancia Aquí mismo En otro lugar Oye ¿Qué archivo Teníamos ahí Angélica Estaba impactada Hace cuánto No había visto Nunca esas imágenes Nunca De hecho Porque yo tengo Los VHS Muchos se perdieron No me he podido Ay por favor De verdad Qué lindo Recuerdo Yo te digo Yo me acuerdo Llegar ahí En Manqueue Bueno tú alcanzaste A estar también Me imagino No Yo llegué acá Ah llegaste ya acá El cambio de casa Mira Pero fue un periodo Para mí muy Muy importante Oye está igual Ay ya Pero fue súper importante Porque me dieron una oportunidad Tremenda No solamente profesional Sino que del alma Como que fue un momento Que para mí era súper difícil Emocionalmente Y tuve la posibilidad De reírme De estar en un canal Fíjate que era No sé si te acordás Pero era La red La televisión entretenida Y realmente Era el momento En que La red Por eso fue tan fuerte En su O sea En su momento Era Como el E-Entertainment Cuando salió el cable Te juro que pasaba eso Porque Era como que inventaban El asiento de Raúl Alcaíno Y era una mano Y el otro programa Cocktail Que era la primera vez Como en televisión Como varias mujeres Con un animador Que era el Kike Se podía jugar Jugar Era todo lúdico Era todo lleno de colores Donde la gente Iba a reírse Donde uno Te permitían equivocarte Yo ese programa Lo hacía Me acuerdo Programas que yo empezaba Y me daba ataque de risa Digo De cara Era chica Me había puesto nerviosa Y como no era muy largo El programa Me reía desde el principio Hasta el fin Y los productores Ni siquiera El Pablo Venegas Que estaba en esa época Y siempre apoyándome Siempre como Dejándome volar Con 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 esa inocencia Con esa Soltura Como si ¿Quién era muy jovena? No lo recuerdo Él se llamaba Pepe Se llama De hecho Hoy en día Tiene creo Como seis hijos Una familia muy linda Se llama Pepe Prieto Pepe Prieto Sí Y después se dedicó Al tema empresarial Trabajó Dejó la tele Digo Todos los días Todos los días inventábamos Algo Llega disfrazado De algo Llega Oscar Esto Llega con tu familia Era muy chica ¿Qué edad tenías ahí? Cumplí 17 ¿17? Sí ¿Cómo llegaste a la tele? Te pregunto Porque sé que no solo la tele Sino que antes El modelaje Producto del Más total azar Sí Pero el modelaje de la televisión Nunca Pero mi mamá Era su fascinación Como que desde joven Ella siempre Iba a ver las películas Se escapaba del colegio Y se iba a ver Todas las películas La Vivian Lee De Clark Gable De esa época Te digo Rod Hudson De hecho se escribía cartas Con los actores A mano Los actores le contestaban Una locura Entonces para ella Como que Como cuando vio Que yo tenía Oye chica Esta personalidad Que bailaba Como la Rafaela Carrá Y siempre hacía Como cosas medias De artista Me potenciaba mucho eso ¿Para imitar A la Rafaela Carrá? Claro Toda la vida De chiquitita Mira, mira, mira Esto eran como unos shows Así como para la familia Pero disfrazada Con la peluca El traje completo Córranse todos Que viene la Angélica Y todos los tíos sentados Los pololos de mis hermanas Me odiaban Porque bastaba Que llegara Los pobres pololos Al living Y ya córranse Que la niñita quiere cantar Había que someterla Claro Terrible Y me sentaba En la falta de los tíos Él era un chico De cabellos de oro Todas las canciones De la Rafaela ¿Recuerdas algún pasaje De alguna canción De Rafaela Que te marcara Esa infancia? Yo te diría Que todas las canciones El teléfono El 0303 Explota, explota Nesco Todas las Todas las canciones De la Rafaela Carrá Porque Sacaban de mí Esta personalidad Que yo En el fondo No tenía En cierta manera Mira Y veía Y veía a mi mamá Feliz cuando lo hacía Cuando actuaba Como ella Y siempre Como que Me impulsó mucho Esa área Ahora No era Me gustaba la comunicación Jugaba Y imitaba A Rafaela Carrá Pero no era tu convicción Convertirte Ni en conductora Ni en modelo No, yo siempre Quise ser profesora Siempre Tu mamá Había un tema Ahí fuerte Lo que pasa Es que a mi mamá Le gustaba tanto Que de hecho Todo se dio así Yo me acuerdo 14 años 15 De ir caminando Por Providencia Y la típica historia Cliché Aburría Pero es real Y que me pregunten En la calle Oye, te interesa Hacer una foto Estamos buscando a alguien Una campaña Claro, era una campaña De multitienda Una murici En esa época Murici Mucha rata Es clásico ¿Existe murici? No Ya no Creo que no Y ahí yo como que fue como ¿Te interesa hacer una foto? Y yo fue como No Y mi mamá sí Cuéntame dónde A qué horas, cuándo Y ella me acompañó A hacer esa foto Y así como que Hice poquitas cosas de modelo A mí me encanta que Piensen que uno es modelo Pero de modelo Trabajé tres años Súper chica Y lo mismo pasó Con el veranero En la red Yo me acuerdo Estar en Frutillar Íbamos caminando Así Mi mamá En esa época Estaba súper enferma Una como De sus últimos paseos Así te diría yo Por Frutillar Y en esto Se nos acerca un equipo De gente con cámaras Y nos dice Oye, ¿te interesaría participar? Porque estamos buscando Alguien nuevo Para que anime Un programa de televisión Entonces imagínate Yo la quedo mirando Y yo miro y digo No O sea, lógico que no Nada que ver Además yo estaba lista Para educación diferencial Yo quería ser educadora diferencial Con niños sordos Nada que ver Súper hippie Pero ya a morirse Entonces mi mamá dice Sí ¿Cuándo tiene que ir y dónde? Y la verdad es que estaba ella Súper enferma Y yo sentía que ella vibraba Tanto con esto Que fue como así Cuando dicen las mamás Que se proyectan en los hijos Yo me proyecté con ella Entonces dije Ok, voy Pero pensando Que no iba a quedar Para nada Y para sorpresa mía Yo creo que lo hice Tan así Como que no quería Mucha de la cosa Como Sin ninguna pretensión Sino que por el contrario Fui como estaba Casi vestida Y como yo era Nada más Como súper auténtica Y cuando quedé Imagínate Me era más súper contenta Y ahí como que Empecé a A encontrarle Un poquito más el sentido Pero Yo reconojo Que si no hubiera sido por ella Dudo que estuviera en televisión O sea, se lo agradezco A ella de todas maneras Las vueltas de la vida Sí Sí Totalmente Educadora diferencial Sí Estudiaste el pedagógico Sí, claro Y ya decían pedagógico A mucha honra A mucha honra Sí, el pedagógico Es un lugar Digo maravilloso Yo todos los años De la universidad Que no fueron pocos Una carrera larga Son cinco años Seis años con el título Pero Todos mis compañeros Tremendos compañeros Buenos amigos Yo No era fácil Porque Estudiaba Animaba El más música Tenía a mis papás Súper graves Y todos Tremendamente solidarios Si yo faltaba A la universidad Me ayudaban O mis compañeros Por los que estudiamos Para las pruebas Yo decía Que tú en la mañana Me tengo que ir a entrevistar A Chayán Y de Chayán Tengo que pasar a la casa Solo podía estudiar Solo podía estudiar en la noche Y mis compañeros Pero olvídate La Claudita La Carla El Patito Y todo No, no, no Pero estudiamos en la noche Métele café Toda la noche Hasta las cuatro O cinco de la mañana Y así sacamos también El título Y le debo a ellos También en gran parte Haber podido sacar adelante Una carrera Porque fue con mucho esfuerzo Mucho sacrificio Y lo que me decís Porque A ver Hoy día Gracias a La aldea global Las redes sociales Sobre todo Cómo ha ido cambiando La industria No solo los medios de comunicación Del espectáculo Los artistas están cada vez más cerca En aquella época Esto de que Hoy día entrevisto a Chayán En la mañana Y después me voy a clase Era y un tono Y en el pedagógico O sea, imagínate Que éramos Otro rollo Además que El pedagógico Claro, el peda Compromiso político Sí, social total Y político Importante En esa época La entrevista con Chayán No, no No operaba No operaba Lo que pasa es que yo creo Que a mí me ayudaba mucho Cómo era yo Porque en el fondo En cierta manera La realidad que yo vivía Era una realidad Cero de luces En lo absoluto O sea, mi casa Era lo más parecido A un hospital Donde tenía a mis dos papás Enfermos Pero con enfermeras Con camillas clínicas Entonces la verdad Es que yo De lo último Que estaba preocupada Era de mí De lo último Cuando te digo De lo último En mi casa Yo no tenía espejo Yo tenía mi suéter Chilote Mi suéter Calientito Porque el peda Era súper frío Y muy simple En general Entonces como que Mis compañeros Siempre me conocieron Con mi esencia No conocieron como Ahí viene la típica La típica La de Más Música O la tele O la que está Con Bertrán En mis chiles Para nada Sino que Yo siempre lo tomé Como que mi prioridad Era mi carrera Por sobre mi carrera Estaba mi casa Mis papás Que eran para mí Lo más importante De poder sacarlos adelante Dentro de lo que era Posible Pero Y la tele Era una pega Pero la tele Era mi trabajo Pero con mucho respeto Y pasión Porque me encantaban Las comunicaciones también Pero yo jamás Era que estaba hablando De esto O que me sintiera Más por eso Si yo me sentía más Era De partida Nunca me sentí más Pero si yo me sentía Por ejemplo Si tú me decías Te sentías importante Por algo Mi importancia Era por el grupo De amigos Que tenía en el PEA Por mis profesores Que me apoyaban Por cuando íbamos En las prácticas Con los niños A la escuela Purísima En independencia Por las oportunidades Que a mí se me daban En ese aspecto Yo respondía Pero también me daban La oportunidad O por ver en mi casa Como yo podía llegar Y que mis papás Dentro de lo mal que estaban Podían por lo menos Estar acompañados Entonces como que Lo otro Era como una Oportunidad grande De poder Tener un momento de escape De poder tener También un sustento económico Que te ayudara En muchas cosas Como que más Más por ahí Te diría yo Como que fue mucho más Profundo Y eso lo lograron Percibir mis compañeros Porque Yo siempre fui súper auténtica Y nunca engañé En lo absoluto O sea Esta es mi verdad Esto es lo que soy Y ellos iban a mi casa Y yo iba a las casas de ellos Y me encanta Porque tuve la posibilidad De tener compañeros Con papás Que manejaban micro Con mamás Que trabajaban De asesoras de hogar Con papás Que eran empresarios Y eso Lo agradezco Y siempre voy a estar Eternamente agradecida Porque Uno tiene que saber Donde vivimos Y donde estamos Y cual es la realidad La realidad Nunca es tu realidad Sea buena o sea mala Nunca Siempre hay más Por supuesto Y hay un matiz Loquísimo Por todos lados Cuando uno cree que está mal No estás tan mal Cuando crees que estás bien No estás tan bien Y eso En cierta manera También se lo debo Bastante al pedagógico A los amigos A los amigos que pude tener Y donde me pude morir Entonces yo vivía en un mundo Muy extraño Mi casa Que era un hospital Un drama emocional El peda Que era el amor de los niños El lenguaje de señas Donde uno No dice Por texto Te amo Ni te amo Sino que es Te amo O sea O ¿Cuántos años tienes tú? Y te estoy mirando A los ojos No te estoy diciendo ¿Cuántos años tienes tú? Te estoy mirando ¿Cuántos años tienes tú? Y hay un contacto Y eso para mí Me tocaba el alma Cada minuto Que yo Trabajaba con los niños Entonces Fue súper mágico todo Y que era Angélica Años súper intensos Sí Todo se dio No, yo me imagino Cómo iba ahí Corriendo de un lado a otro Sí, eso sí Y también anímica Y espiritualmente Una vida llena de contrastes Digamos Muchos contrastes Y también Yo creo que fui muy Y sigo siendo Muy afortunada Porque La televisión Que veis bastante fría Y todos sabemos cómo es También tuve la posibilidad De trabajar con Con equipos humanos Que Cuesta encontrar No es fácil Cristian San Miguel Con un equipo maravilloso Siempre entendiendo Lo que yo estaba viviendo Pero no No la víctima Sino que al revés Súper compañero Y empujando Y exigiendo ¿Qué momentos Inolvidables Tuviste Más música? No me respondes Angélica Para que hagas una retrospectiva De tu top 3 Aguantenme un segundo Damas y caballeros Que tenemos que saludar A esta hora de la noche En vivo y en directo Son las 23 con 44 minutos Sus preguntas en nuestro hashtag Y ustedes Saber inglés Se convirtió en una necesidad Estudia con el mejor Estudia en el Instituto Chileno Norteamericano Con más de 75 años De trayectoria Aprenderás con profesores especialistas En cursos presenciales Online O tutorías Para perfeccionar tu inglés Visita Norteamericano.cl O conoce sus sedes En Providencia Santiago Centro Y también en la Florida Estudia con los mejores Y vive tú también La experiencia Norteamericano Norteamericano Todas las noches De mentiras verdaderas Así como cuando llegó El manager De la Claudia Schiffer Dijo Oiga Vámonos Estados Unidos ¿Qué le dicen A la otra? Partió Pero pum pum No tomas la decisión Ya hablaremos de aquello No pues era Cindy Crawford ¿Y qué dije yo? Claudia Schiffer Esa es la otra Pero si estamos La del lunar No corta Oye Angélica Gracias por la música ¿A dónde te lleva esto? A muchas emociones La verdad es que Pongámonos un poquito En contexto Andrea Tessa ¿Ya había dejado el programa? Claro ¿Tú sabes que fue Andrea Tessa ¿Hubo otra animadora? No me diga ¿De esta? ¿Quién fue? Siempre me preguntan Andrea Busto Se llamaba Oiga pero que pena Sin pena ni gloria ¿No? No Porque uno dice ¿Era cantante? No ¿No? Periodista creo que era Pero la verdad es que La Andrea Tessa Como estuvo más años Y era cantante Marcó mucho Por supuesto Fue histórico Fue histórico de arte Uno revisa en Youtube Hay grandes archivos ahí De entrevistas de la Andrea Tessa O sea los prisioneros Sí talentosa Grandes momentos ¿Qué te pasaba a ti Tomar esta Esta aposta ¿No? De un programa Cuando la video música Seguía siendo muy poderosa Todavía la tele Para mí Era como Un programa que yo veía siempre Recién estaba En TV ¿Te acuerdas? Con la DC Fuente Entonces Tener la posibilidad De estar en ese espacio Me encantaba la música De hecho yo trabajé Siete años En programa de radio Y me sigue gustando Entonces como Tener la oportunidad Una vez más Fui a esa prueba de cámara Como pensando Que iba a jugar un rato También No me imaginé nunca Que lo iba a hacer También era una oportunidad Como de escape Importante para mí Que me iba a ayudar Harto Para ese momento A mi mamá también Le encantaba Imagínate Y como que Yo creo que Que para mí Me marcó mucho Por muchos aspectos El hecho de Imagínate que Yo todavía me acuerdo Cuando partimos En el programa Primero obviamente Eran los videos Que la Madonna Que los típicos Los latinos de afuera Pero cuando un día Estamos hablando Pero por qué no invitamos Bandas chilenas A tocar en vivo Al estudio Fue como ¿Qué? Una banda chilena A tocar al estudio ¿Qué te pasa? O sea ¿Qué va a pasar Con una banda chilena? Pero hagamos un experimento O sea Probémoslo Experiment Había poca fe Nunca había O sea Una banda chilena Tocada en un estudio Era algo como Estaban recién como Partiendo O sea La ley Era como lo único Así como Conocido Y cuando nos dieron La oportunidad Fue Impresionante Porque lo que se empezó A generar Con los Tetas Con Lucibel Es que todas las bandas Que empezaron a llegar En ese momento Empezaron a crecer Los Chancho en Piedra Que hoy en día Te estoy nombrando Bandas que son Tremendas Las bandas Ella tiene una historia De más de 20 años Por supuesto Pero estamos hablando Hace 20 años De hecho Entonces fue Para mí Es súper Enriquecedor Y gratificante Cuando me encuentro Con ellos hoy En festivales En eventos importantes Y todos se acuerdan Unos cabros chicos Mira ahí está Si fan Pero chico Se pasó Claro Y realmente Todos se acuerdan Increíble Porque te dicen Te acuerdas Cuando fuimos A presentar El primer disco Y éramos todos Niños En cierta manera Y hablábamos El mismo idioma Y yo escuchaba Su música Y ellos Entonces A mí me hace falta Un poquito De eso En la tele hoy Por ejemplo Porque son bandas Que es importante Necesitan esos espacios Siguen siendo De ese músculo Y la adrenalina De lo nuevo De lo que está Exacto De lo que está emergiendo Totalmente Y hay muchas bandas nuevas Y hay mucha gente joven Y ellos mismos En el fondo El hecho de poder Seguir presentando En qué están Y qué es lo que está pasando ahora Esos espacios Como O que de repente Tocaban un amplago Ahí inventaban un tema Eran instancias Súper ricas Y yo encuentro Poderosas Para la música De un país Y de eso No me respondiste Tu top 3 En más música Pero de divertido De Uy Te la dejo Así Carta blanca No me digas nada Tienes algunos minutos Para pensar Angélica Castro Está esta noche En Mentiras Verdaderas Ya volvemos Pequeña pausa Queridos amigos 23 con 52 En vivo y en directo Con la gran Angélica Castro Que hoy nos visita Anda de paso por Chile Y anda de paso Por Mentiras Verdaderas El hashtag Angélica se confía Se me ve Arroba Mentiras En la red Para sus preguntas Comentarios Piro Por lo que usted quiera Oye Angélica Te preguntaba Por los grandes momentos En más música Eso de incalculable valor Sentimental Personal Que atesoras Hasta el día de hoy Hay que en comerciales Me está sacando Algunos desclasificados No Si da lo mismo Se pueden contar también Pero Hay muchos momentos Yo me acuerdo Por ejemplo Una vez estábamos Preparando La tesis Ya Este es el título Para los que no sepan Es como lo último Que uno hace Antes del examen de grado Para tener Tu examen Tu título Ya de tu carrera Súper importante Entonces Estábamos estudiando Yo no sabía Cómo contarle A mis compañeras Porque uno estudia en grupo Y me tenía que ir a hacer Una entrevista Entonces empiezo Bueno Yo me voy a ir 10 minutitos Pero vuelvo Entonces ya mis compañeras Sabían que yo me iba Y los 10 minutos Siempre eran 3, 4 horas Por supuesto Entonces me dicen No, no, no Nosotras nos vamos contigo Y yo No, es que prefiero Que no No quería decir A quién iba a entrevistar Y todas No, no, no Se suben al auto Con los Pero así los altos del libro Imagínate Y todas Iban en un trámite Claro Un trámite 10 minutos Para poder seguir estudiando Cuando vamos llegando A un hotel Estamos llegando ya al hotel Y todas Y a quién me voy a entrevistar No, bueno A Chayanne Olvídate Todas locas No, pero no me arreglé Pero déjame arreglar No, vamos con un tal Elmer Figueroa No, otra cosa poca Chayanne Además el pedido de Chayanne Provócame total No, claro No era Hoy en día Los artistas vienen Todo el rato a Chile En esa época En esa época Tenerlos ahí Y una entrevista con ellos Y era Realmente Increíble Hoy es como Déjame ver A ver A quién más tengo invitado Casi Y en esa época Era Totalmente importante Y ahí llegamos Con todos los libros Y Chayanne Nos vio con todos los libros Y era ¿Qué está pasando? Y contándole Y mi amiga Imagínate Todavía cuentan La historia de Chayanne Anecdótica total Pero Estaba ahí contándole La de Copperfield Sin hablar una gota de inglés Ah Heroica Lo que pasa es que Yo hacía un problema En más música Había mucho grupo gringo Claro En esa época Eran más gringos que latinos Como que con los años No sé si te has fijado Que es como Hay muchos más latinos fuertes Y que la llevan Y popular Entonces Casi todas las bandas Eran en inglés Entonces yo era Tear for fear Citroër Madonna Y los nombres Pero todo era Memorizado Porque yo no hablaba Una gota de inglés Entonces tenía buen oído Yo creo Entonces memorizaba Y estudiaba Entonces Me llaman de arriba El jefe Y me dice Oye necesitamos Que le vayas A hacer una entrevista A Copperfield Porque como tú Te manejas con inglés Y yo Bueno O sea tampoco Como manejarme Con el inglés Le digo No olvídate Si no En este minuto No tenemos nada Y necesitamos que vayas tú Y así no enseñar Tú no se le podías decir que no No se le podías decir que no Porque peligrábamos Y yo Ok Y era un lunes ¿Cuándo me tengo que ir? El jueves A Venezuela No, no, no Y yo matea Contraté Profesor Todos los días Cuatro horas diarias Y escribimos una entrevista Traduciendo las preguntas Y lo hacía él Que hiciera la pregunta Y yo la escuchaba En esa época Andaba en el Walkman Así Poniendo el cassette Por lado y lado Oye pero Te juro que fueron Cuatro días De pesadillas Me despertaba en la noche Así como ¿Qué voy a hacer? No sé por qué No Era complicado Ocupar un traductor No me acuerdo exacto En este minuto Claro Claro Porque era una buena solución Era una súper buena solución Entonces el rollo era Memorizar Memorizar La pregunta Y la respuesta Sin echar una La respuesta Y ya había que apostar A lo que contestara ¿No? Entonces yo voy Hago la entrevista Pero me acuerdo En el avión Te juro que son momentos Que no se te va a olvidar En la vida Me acuerdo como Voy vestida incluso Porque fue horrible Y dale con la Eran preguntas básicas No te imagines Esto no es Biología química Pero para Y aparte que es Coper Que miedo Era como Where do you What's your favorite place O sea era simple Pero en mi cabeza Era macabro Y ahí llego a entrevistarlo Todo un entourage De gente así Y le hago la entrevista Y bueno Menos mal que yo Medio Como soy profesora De niños sordos Igual como que Te leo bastante Tu parte corporal Estás entretenido Estás aburrido Estás contento Estás triste Entonces yo era como Él hablaba así Y yo como Sí ya Y después se venía Medio triste Y yo Preocupado Mientras Hablaba en inglés Claro Y tú no le canchas Ayuda No, no entendía Y yo como así Como muy siguiendo En la línea De como él iba Bueno Termina la entrevista Lo que más me dijeron No improvise Claro Como improvisar Si no sé inglés Entonces termina la entrevista Y como que yo ya me sentí Tan bien con la entrevista Que llego y termino Y le digo So Do you like mascots Y él me encontró Súper divertida Porque yo le quería decir Mascota Que se dice pet En inglés Pero en mi cabeza Yo dije Mascota Mascot Entonces yo digo Así toda cancera Do you like mascots Y él me encontró Súper divertida Pero no cachó una Que era mascots Pero si imagínate Que le hice una entrevista Completa En inglés Perfecto Entonces dijo Que divertida A esta niña Y más encima Echara chica Claro Más simpática Y yo Y entonces me dice Mascot Ya dog Cat Y ahí me mira Ah ya ya Y like no sé qué Me fue tan bien Con la respuesta Que dije Voy a seguir improvisando Entonces yo dije A ver Papá Se dice Father ¿Cierto? Entonces Yo sabía que él viajaba Con sus papás Ya Entonces yo le digo Oh nice You travel with your fathers Y él me queda mirando Y ahí ya me encontró genial O sea ya con eso Lo conquisté Fue como No Eso fue casi como brutal Y empezó a jugar con un perro Una mascota que había En esa época La mañana El 13 Una cosa así Y me encontró súper simpática Me dijiste esto de fathers Y yo decía Pero por qué me encuentra tan simpática Si igual Tampoco tanto Y claro Terminé la entrevista La productora casi me mató O sea como se te ocurre Le preguntaste Por qué le dijiste Fathers No existe esa palabra Y yo No pero papá Cállate Ya vámonos Por favor Si me saquen a la abogacita Imagínate Y horrible Y ahí después llegué a Chile Y la peor parte evidente De la historia Es que me llama él Por teléfono No Después No espérate Tenemos tiempo Porque quizás Esta historia está rotable Entonces llevo yo Al canal Yo trabajaba Y me decía De un equipo de puro hombre Fútbol Puro hombre Entonces Línea de bullying No No bullying Si estuviéramos en la época de hoy Créeme que lo censuran Y les cierran la oficina Por bullying Porque ya era horroroso Y yo entro Y yo entro Y yo entro y todo Güera Vos gringa Y le entendiste No olvídate Me jodieron Entonces Y como está Diver Y le entendiste algo Etcétera Bueno Me voy Al gimnasio También me acuerdo el momento Yo así Honda elíptica Riéndome Acordándome de todo esto Y de repente Suena mi teléfono Y yo contesto Y yo Aló Aló Y yo Aló Aló Y yo ya Es uno de estos estúpidos del canal Ya me están jodiendo Y yo ya Párala ¿Quién es? Entonces me dice David Y yo Oh yeah David Ok ¿Qué David sería? Y hablaba en inglés Entonces me dice David David Copperfield Y yo Odio la voz Tampoco la reconozco Y le digo Oh Oh David I'm Claudia Schiffer Y acababa de terminar Y luego otro Un escándalo En todos lados Que había terminado con la modelo Oh Que brutal Y yo Claudia Schiffer Silencio en la línea total Y como que se ríe Una risa Y yo empiezo Cristian Eric Jensen Empiezo como a nombrar A todos los de la oficina Y se sigue riendo Y por la risa Fíjate Y yo digo No, 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 no Me muere Y ahí corté el teléfono Bueno Horrible Me quíate Me las di a graciosa Y no me resultó nada Y momento El desenlace de tu historia Al regreso Seguimos con la gran Angélica Castro Claro De pasar Alimenta sus mascots Y volvemos Así que eso es mentira Verdad Queridos amigos Grandes anécdotas Grandes confesiones Angélica Castro Nos acompaña hoy Y nos está revelando Cómo Cómo En esta conversación Con David Copperfield David Copperfield O sea Todo lo que implicaba En aquella época El personaje Claro Un mito viviente Es verdad Bueno De hecho En la historia Yo creo En el mismo Y te llama como Hi I'm David Y tú pensando que era Tu equipo de Imagínate que tú ¿Cuánta gente has entrevistado? Mille Aparece una llamada Entrevistaste a la Taylor Swift Recién Está jodiendo Y te llaman Ignacio Hi Es Taylor No Ale Ale Es nuestra Subeditora Ale deja joder Y tu inglés es pésimo Claro Uno no se la No sé Como que uno no cree que No sé O yo O en esa época Era chica Como que uno No se siente Como que puede ser real Y son personas Común y corriente Exactamente igual Que cualquiera de nosotros La única diferencia Es que quizás Nacieron en un lugar Con más oportunidades O que están en un lugar Donde de verdad Lo que se hace Se expone a nivel Global Entonces eso también Hace una diferencia Pero no necesariamente Que sea gente Mucho más talentosa Oye pero espérate Cuando Copperfield Te llama Y definitivamente Ya definimos Que fue la chispeza De Angélica La que conquista Al ilusionista Mago ETC digamos Divertido Porque finalmente Él debió Haber estado acostumbrado A tener entrevistas Como la que le hiciste tú Sin saber nada de inglés Pero pregunta Respuestas muchísimas Pero fueron esos Pequeños jueguitos finales En los que él Quedó como medio Desencajado Y después decide Llamarte patudamente Patudamente Pero yo estaba soltera Así que nada malo aquí Perfecto Perfecto No yo creo Cuando uno ¿Cómo se consiguió tu número? O fue una No me acuerdo Creo que No creo que Llamaba a la productora O algo así Sí No Tampoco No Ya ilusionismo Tampoco Y si eso es lindo ¿No? No Pero de hecho Después quedamos súper amigos Y esto Bueno Estuvieron Salimos un tiempo Pero voy a pinchar Con Copperfield Es que a mí me parece Algo muy raro La libertad Claro De repente Como David Vamos a tomarnos Un ¿Dónde está? Ella corta La vieja Josia ¿Pasaba ¿Pasaban Cosas? No Tampoco Tampoco Pero No Pero entretenidos Imagínate Son épocas También Yo creo Que Es diferente Obviamente Que salir Y con un ilusionista Es diferente Pero Y a esos niveles Claramente Pero Pero fue cortito Fue súper Además fue súper Es muy buena onda Hasta el día de hoy De hecho Una Llamó Habló con Cristian Polito Una vez nos invitó A los dos A la Laura O sea Como que realmente Es muy buena persona No es solamente Un tremendo Ilusionista Sino que además Es una persona Súper noble ¿Puiste descubrir Los secretos Del mago Angélica? No Los secretos No se pueden contar No Porque imagínate Cómo te voy a contar Cómo se desaparece La estatua de la libertad Cómo Cómo se levita Eso no se puede contar No No se han desubicado No es que en serio Dicen Te hizo volar Que ordinarie Por favor Uno vuela mentalmente Uno vuela mentalmente En sus shows Hace volar siempre A alguien Siempre elige Es una cosa increíble Está el público Y la más guapa La elige Y la hace volar Mira ¿Qué tal? Yo no volé Nunca en el chumbre ¿En serio? No me llevo a volar Pero Cristian me hace volar Que es lo importante Mira Eso es lo único que cuenta Él no me hizo volar Pero Cristian sí Tenemos pregunta de Twitter A esta hora de la noche Con el hashtag Angélica Se confiesa Me ve Arroba mentiras La red ¿Qué dicen nuestros amigos Frente a sus televisores? Vamos Chile Dice Patricio ¿Tienes algún proyecto televisivo Con música O algo parecido A lo que hiciste Con proyecto Miss Chile? Hashtag Angélica Se confiesa Me ve Ay me encantaría La verdad es que Me apasiona la música De hecho El último proyecto Que hice relacionado Con música Fue el año pasado Que hice Superestrella Que veíamos talentos infantiles Que estábamos con Américo La Javi Contador Y fue Maravilloso Como reencontrarme Con todo ese talento Que hay Sobre todo a nivel infantil Que es una locura Y que necesitamos Más talento Y necesitamos Más apoyo A ese nivel Pero En este momento No me han ofrecido Algún programa Relacionado con eso Pero Yo siempre estoy abierta Porque me encanta La música Y bueno La televisión en Chile Me encanta De hecho Todos los años Gracias a Dios He tenido la posibilidad De estos últimos dos años Y como tú mencionas Proyecto Miss Chile Que también había Mucho talento Y el año pasado Que estuvimos con Superestrella Tenemos más preguntas De Twitter A esta hora de la noche Cuando son ya las 20 Las 0 con 10 minutos ¿Qué le enamoró De Cristian de la Fuente? Que cuente Alguna anécdota Segura Cristian Es que Cristian Es una persona Muy completa De verdad Que a mí me enamoró Bueno Su sentido del humor Porque es súper divertido Está siempre Como que tiene La frase perfecta Para decirte Siempre a todo Le pone humor Es casi como humor negro Muchas veces también Pero como que todo Le ve Esa parte Simpática En la vida Al final del día Que es tan importante Reírse También me conquistó Sus prioridades Como el conocer A un hombre Para mi gusto Lo que es el hombre Porque uno Es fácil decir Soy hombre Pero para mí Hombre es alguien Con 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 los valores Los principios Bien claros Bien Todo ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno Nos conocimos Súper chicos Nos conocimos A los 18 años Para el más música De hecho El más música Hizo Primero Después de la Andrea Hicieron Pensaron hacer El más música De hombre y mujer Perfecto Dupla Claro Para que no competir Con los programas anteriores Cuando hicieron De hombre y mujer Cristian quedó De los hombres Y yo quedé De las mujeres Mira Y entonces hicimos El piloto juntos Ahí nos conocimos Ahí no Partimos conociéndonos Onda No, no, no Si me cayó súper bien Porque Muy simpático Y bueno Y sencillo Pero no pasó Nada más Y luego Canal 13 Hizo como taller De talento Así Que lo hacía Con Luciano Cruzco Que en esa época La Claudia Conserva La Paula Camaggi La Lynn Kuppenheim Y en ese grupo Reclutaron Como el Guido Bequiola Varios como actor Y gente joven Todos 18 años Y ahí también Estaba Cristian Y estaba yo Pero yo siempre Estuve con Pololo Yo tuve una relación Súper larga He hecho De bastantes años Y Y él también Tenía su Polola Entonces los dos Como que teníamos Pero buena onda Si O sea Y además Pololos públicos Entonces también Como que uno Con mayor razón Sabe que el otro Está ocupadísimo Claro Y nada Y nada Pero animábamos Cosas juntos Yo me acuerdo Como que Yo siempre estaba Muy metida Con el tema social Entonces cada vez Que tenía un evento De beneficencia Era Oye Cristian Tú pedís que me Podrías acompañar Pero así En Chiloé Y en auto Y él era así Dale vamos Pero Nunca con algo Detrás Nunca 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 Te lo juro que no Ni siquiera En ese viaje En Chiloé Nada Paseando por Castro De hecho Es tan Increíble Que el otro día Estuvimos en la casa De Don Francisco De Mario Y él tiene Todos los archivadores Con las fotos De todos los artículos Todas las teletones Y encontramos Una teletón Que estoy hablando Hace 20 años atrás 20 años atrás Y está Estamos todos así De hecho Está Felipe En una esquina Y está Don Francisco El niño símbolo Del año Y Cristian conmigo De la mano Los dos Y fue como Estamos los dos juntos De la mano Ahí en este evento Y está Figurada Felipe Y Capiruaga Es que él era mi pololo Por eso Pero estaba en la misma foto No claro Porque hacíamos La gira juntos Pero nunca Nos vimos con otros ojos O sea yo por lo menos A él A mí no sé Habría que preguntárselo a él Pero Y nada Y después Cristian Se fue a Estados Unidos Cristian se fue Hace ya casi 20 años Y Él trabajaba Las vueltas de la vida Los reencuentran allá Él trabajaba Con Reyes y Rey Hace una serie allá Y cuando yo me fui a Estados Unidos Todo el mundo te preguntaba Oye Y Cristian Y la verdad es que No nos habíamos visto para nada Y ahí Yo creo que fue como un poco La presión De que nos preguntaban tanto Que fue como Juntémonos Me encontré con un amigo de él Me pidió el teléfono Y ahí me llamó Cristian Y salimos a comer Y fue fatal La verdad que Fue horrible Porque no Es que el timing Es el momento Realmente Que cuando no existe No hay nada que hacer Pero para Te cayó mal Súper mal Te cayó mal Sí Y yo a él también Los dos nos caímos pésimos Un plomazo Sí Como que no funcionó Como que hablábamos De puros temas Profesionales Como muy metidos En la onda Trabajo No sé qué nos pasó Porque ninguno Los dos somos así Pero Esa noche no se dio Y el par de cínicos Porque él en su auto Yo era el mío Y era como Hablemos Sí, te llamo Y yo con una amiga Me muero No, no llamo ni loca Me cayó mal Claro Y él igual Pero a ver Es que para poder entender Porque si antes Habían tirado buena onda Incluso habían hecho Viajes juntos Sí, la mejor onda ¿Qué pasa después? Notaste que él estaba distinto Tú estabas distinta Los dos yo creo que O sea, yo no me encontraba distinta Pero después hablando con él Me doy cuenta Que yo también estaba distinta Pero estábamos distintos Esa noche Es como que no lo puedo explicar Porque ¿Pero cuál fue tu percepción? Como Ah, este que ahora se cree El galán latino Sí, yo lo conozco De cabros chiquitos Claro Como que yo te conozco De toda la vida O sea, de toda la vida Jugábamos en la misma plaza O íbamos en la misma universidad No sé Y de repente Como que salimos a comer Estamos los dos En otro país del mundo Otro contexto Y yo te diga ¿Cómo estás? Pero ¿Cómo estás? Así nachito No sé cómo te dirán Atreo íntimo Junta Y tú me digas Bueno, aquí estoy Haciendo ahora Mentiras verdaderas En la red Con mi estudio Yo diría ¿Qué te pasa? Estaba como muy carchero Pero los dos Los dos están como Como que él Como que ¿Cómo estás? Y yo era bueno Acabo de firmar con William Morris Y tú Y él bueno Yo estoy con tal ¿Y qué estás haciendo En la película Driven? Y tú bueno Yo ahora con Y como que era todo Como profesional Sin pretender serlo Porque ninguno Los dos somos así Pero algo pasó Esa noche Que es de lo único Que hablábamos O sea Como entonces Como que terminó Y yo dije Que lata O sea no Y él por su lado Después te habrá confesado Lo mismo Y después supe Por su lado lo mismo Y entonces a mí me llamaban Oye Estamos viendo Y este lugar Iba a estar Podrías presentar esto Iba a estar Cristian de la Fuente Y yo ¿Pero qué día él me dijiste El juez? Ay que el juez no puedo Porque en realidad A ese nivel Oiga mira Y él conmigo Lo mismo Qué notable historia ¿Qué pasaba? Espérate no me cuenten nada Que tenemos que hacer Una breve Un breve alto Pero esto es increíble ¿Cómo es posible Que después Que hay buena onda Cuando ya hay mala onda Yo creo que ya No hay vuelta atrás ¿Cómo demoró Y llevan más de 10 años casados? ¿Qué me explica eso A la vuelta Angélica Castro? Desarma esta historia Le pone Ah Ya volvemos Estoy muy enredado yo con esto ¿Cómo que se quieren? Se odian El amor Queridos amigos Seguimos en esta noche De Mentiras Verdaderas Desmenuzando anécdotas Desconocidas Con Angélica Castro Y claro Insólito Yo te decía Como una pareja Que se ve tan consolidada 10 años de matrimonio Una hija preciosa 13 ya 13 Sí Claro Mucho tiempo 13 años ya Uno dice ¿Cómo demonios Después de que hayan tenido Buena onda Cuando chicos Se reencuentran los Estados Unidos Los dos chilenos en Hollywood O sea Era imposible que se llevaran mal Se caen Como para tal la guata Sí ¿Qué tuvo que pasar Para que reencontrándose Como que volvieran a encajar? Bueno Pasó un año En que No había una posibilidad Ni siquiera nos cruzamos Íbamos al mismo lugar A ver partidos de fútbol Y el lugar tenía El ala norte El ala sur Y yo quedaba en el sur En el norte Y no nos enteramos Al tiempo después Supimos que habíamos estado En el mismo lugar En distintas partes del restaurante Angélica me confiesa Que vino a Chile Coordinado todo Por Copa América Futbolera Pero a morir Sí Toda la familia Y mi hija De cara pintaza Y todo Todos los tres Somos fanáticos Pero ¿Fanática de ir al estadio? Que pero claro Ah de verdad Y nuestra camiseta Y vemos los partidos Y prendemos velitas Y tenemos Todo ¿Ticket listo Para la final del sábado? Siempre estamos listos Listo, listo No, no Nos encanta Pero nos encontramos Al año siguiente Porque Un amigo Me invita Que lo vaya Es que todas mis historias Son como Como muy raras Imagínate un amigo mío Me llama Me dice Oye juntemos Pero no me dice Ni una información Llegó a Los Ángeles Necesito que nos juntemos ¿Chileno? Chileno Actor de hecho Me dice Necesito que nos juntemos Porque quiero Me quiero venir a Estados Unidos Cuéntame como lo hiciste Con el inglés Y yo quiero aprender Cuéntame como lo hiciste Dale, dale Yo me iba yendo A una prueba de cámara Audición Las tipias que uno hace Como un personaje Y que era una prostituta cubana Perfecto Olvídate de la prostituta cubana O sea La pinta Las amígdalas Las amígdalas Las enfermas Las pestañas postizas Era una cosa como Que se tira aire Y la media cala No La así De fucsia Con flores Bien Bien característica Y Y nada Entonces Cuento corto Porque la historia es larga Llego a buscar a mi amigo En esa facha Exacto Vestía Porque me vine Terminó antes Mi audición Entonces llegué antes Media hora antes Llegué Y cuando llego Veo que afuera el timbre Está malo Entonces llego hasta la puerta Una casa con dos escalones Toco la puerta Y cuando Como que no me abren Entonces hago así Para entrar Y cuando hago así Para entrar Empujan la puerta de adentro Caigo de rodillas Al piso Y cuando se abre la puerta Miro así Y era Cristian No De la fuente Otra vez Toma Toma Y Cristian Imagínate Yo fue como Y además uno como No sé Como mujer No sé por qué Empecé Yo no me he visto así Esto no es de verdad El primer Yo no me maquillo Este niño O sea como Dando las explicaciones Todavía Y lo miro y le digo ¿Y tú qué estás haciendo acá? Canchera Además en el suelo Canchera no Desde el suelo ¿Y tú qué hacías acá? Un padre Si yo venía ¿A quién fuiste a ver Felipo de bien? Yo era mi amigo No al Guido De Kiola Al Guido de Kiola Pero además Desubicaba Si ya estáis en el suelo Y ya te caíste No te las deis de canchera De un más humilde Pero además fue canchera ¿Qué estás haciendo tú aquí? Y él me mira y me dice ¿Qué estás haciendo tú aquí? Porque está en mi casa No, no, no Yo quería matar al Guido Pero matarlo así Y sale el Guido Guido ¿Por qué no me dijiste Que estaba allá acá? Así como Y él por su parte Me cuenta Cristian Que se iba yendo Y se le quedaba los anteojos Se iba yendo Se le quedaba la llave Y así Y se atrasó muchísimo Y él tendría que haber salido Antes también Y ahí nos quedamos Estaba con sus amigos Su mamá Y fue espectacular Ese fue el momento Sí porque como que Era el mismo Cristian De toda la vida Como cariñoso con la mamá Con sus amigos Súper cercano Normal Y ya Y desde ahí Nunca más nos separamos De hecho Esa onda Te lo juro increíble O sea La pinta De aquella audición La guardaste Como cábala ¿No? No La debería haber guardado Sí Imagínate De repente Un día la sorprende Aniversario de matrimonio Número 20 Y mi papito aquí Oye papi Oye papi ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de este atuendo? No Bueno Lo podría haber guardado Qué pena No lo guardé No se me ocurrió Me faltó Pero Pero el recuerdo Lo tengo acá Y la verdad es que Es un momento único Que no se olviden Muy mágico Como ha sido todo Oye Angélica Cuando Cuando tú me Me hablas de De cómo tu vida Se ha ido marcando Por decisiones Azarosas ¿No? Decisiones azarosas Que no necesariamente Lo buscabais Y después se fueron dando Las cosas Fueron creciendo Y esa misma naturalidad Te permitió ir construyendo Me has mencionado Muchas veces A tu mamá Como ella Fue Parte Fundamental Finalmente De cómo te hay construido Tú hoy día Como persona Y también como profesional Varias veces Me mencionas Los momentos difíciles Que tuviste que pasar Estudiando Trabajando Y con su enfermedad En casa ¿Qué edad tenías tú Cuando a ella Le diagnostican cáncer? Diez años Diez años Nueve, diez Por ahí Súper chica Sí Chica, pero Lo que pasa es que Para un niño Es muy difícil Entenderlo Entre que uno No lo entiende Y Y es tu mamá O sea Para uno La mamá Es tu techo Es tu abrigo Es tu Uno sabe que va a estar Siempre al lado tuyo Entonces cuando Como que la palabra Siempre Se destruye un poquito Porque tienes claro Que ya no hay un siempre Yo creo que eso es lo más duro Entender que Está el hoy Pero A la vez Yo lo tomo como O sea Algo doloroso Pero Lejos Mi mejor regalo Porque yo Gracias a eso Que Que soy una persona Que vivo Intensamente En la hora Cuando te digo En la hora Ni siquiera estoy pensando En cuando termine La entrevista Yo me la gozo Acá Y lo disfruto Al máximo Y Y nunca dejo De hacer algo Para mañana Ni siquiera Y Gracias a Dios Que la familia Que hemos formado Con Cristian Yo te diría Que se basa en eso En no dejar nada Para después Podamos hacerlo O no podamos hacerlo Porque hay veces Que uno no puede Pero igual lo hacemos A nuestra manera Y Y eso es muy importante Porque nada Es permanente Las enfermedades Son en un segundo Y no tenemos más Que Que este momento Entonces yo siempre Estuve muy marcada Por eso De chiquita Me decía Tiene nueve Diez años Es muy chica Y Y también Siempre Con la familia Muy presente Teniendo claro Que Que no hay nada Más importante En la vida Que tu familia O sea Porque uno a veces Se confunde Es fácil confundirse Con tu trabajo Con lo que es El éxito Con la parte económica Con el bienestar Que evidentemente Que es importante Pero lo esencial Son tus relaciones Son lo que tú Estás construyendo Minuto a minuto Porque es lo único Que te va a quedar Es lo único Que va a estar contigo En los momentos buenos Y en los momentos malos Y yo en eso Tuve una familia Maravillosa Con cuatro hermanos Pero Que somos un núcleo Que hasta el día de hoy Celebramos todas las navidades Juntos Siendo que dos de los hermanos Vivimos fuera de Chile Y acá Con unos sobrinos Preciosos Cristianos Un hermano más Y eso Qué pena decirlo Pero no sé Si se hubiera logrado Si no hubiera tenido La realidad Que me tocó vivir Tan dura Exacto Porque Uno tiene que estar Como en el Tienes que Estar en el lado oscuro Definitivamente Para poder darte cuenta Que hay una luz total Pero si uno No vive eso Cómo lo Cómo lo aprecia O sea Yo hablaba con mi mamá A través de una ventana Pues en esa época De la radioterapia Porque tú no podías tocarlo Entonces hablar con ella A través de una ventana Como uno le explica A un niño No te puedo tocar Tengo que hablar Por el Como citófono Así hablándole Entonces Es complejo Pero también tuve La La suerte De tener una mamá Que nunca fue una víctima O sea Ella se maquillaba Y se arreglaba Para irse a hacer quimioterapia Entonces ¿Por qué te estás arreglando? O sea ¿A dónde vas? No, acompáñame Es que voy a hacer la quimio O sea Yo nunca viví La quimioterapia Como un drama Siendo que Es muy tremenda Exacto Y siempre como con una palabra De agradecimiento De dame gracias Que ayúdame O a rezar O ayúdame Las gracias Que estamos todos juntos Mira la suerte Que tengo Que están ustedes Aquí conmigo Es como viendo El lado del vaso hielo No No lo que no está Angélica Sobre estas experiencias De vida Que por supuesto No solo te marcan Sino que te van diseñando Como ser humano Vamos a seguir conversando Aguántame brevemente Yo regreso Me muevo por acá Queridos amigos Cuando son las 0 con 30 En vivo y en directo Hacemos mentiras verdaderas A través de las pantallas De la red Te quiero recordar Que con Club Movistar El invierno Lo hacemos todos Descargas la aplicación Club Movistar Y obtienes tu descuento 2 por 1 en entradas Para Transformer Animatronics Del 2 de julio Al 2 de agosto En Estación Mapocho Las sombras con Optimus Prime Con Megatron Y muchos más Te informas en Club Movistar.cl De este y otros beneficios Pensados especialmente Para ti Movistar Todas las noches De mentiras verdaderas Recuerda el hashtag Para que puedas Seguir dejando tus comentarios Y preguntas Con nuestra guapísima Y talentosa invitada hoy Hemos conversado De todo Con Angélica Y queremos que tú También seas parte De esta íntima Conversación Angélica Estaba sacando la cuenta Entiendo El cáncer No sé si estamos De acuerdo Como una enfermedad La verdad bien Canalla Una enfermedad Yo lo diría Con todas sus palabras Una enfermedad bien maricona En algunos casos En algunos casos Una enfermedad Que no te da tiempo De nada Y en otros casos Donde si hay tiempo Con todo el dolor Que implica Con todo el proceso Que hay que vivir Estaba sacando la cuenta Y me dices Que tú vives La enfermedad De tu madre De los 10 años Y prácticamente Esto se extiende Hasta que tú Ya te conviertes En una mujer Claro Adolescente mujer Increíble Increíble el proceso El proceso de vida Que tú vas enfrentando De la mano De tu madre Totalmente No sé si serán Con los años Pero de verdad Yo sé que suena Extraño decirlo Pero yo siempre Lo he tomado Como Como una bendición Al mismo tiempo Es lo que te entrega También tu fortaleza Que a la vez En su momento Es lo que te entrega Tu mayor debilidad Pero también Yo mi papá Por ejemplo Lo tuve súper enfermo Pero no con un cáncer Sino que él tenía Como una fase expresiva Y comprensiva Que es como Que yo puedo estar pensando Algo pero no te lo puedo decir No lo puedo verbalizar Entiendo algo bien brutal Tu viejo políglota Deportista Un tipo intelectualmente Muy preparado Que de repente No puede No puede hablar Sí Es que él era diabético Entonces El tema neuronal En los diabéticos Te afecta mucho Con cada hipoglicemia Se mueren neuronas En fin Entonces Muchos quedan ciegos También Yo creo que en general La enfermedad en sí Porque así como Estamos hablando En este caso De estas enfermedades Las enfermedades en general Son Tremendas Y van de la mano Con lo que es la vida También El dolor La vida La muerte Es como todo Está en lo mismo Nos gustaría que no Y lo dividimos mucho Pero yo creo que En la medida Que uno está consciente De que en cualquier momento Nos va a tocar Y si no nos toca a nosotros Le va a tocar un ser querido Que no sé qué es peor Eso te hace ser súper agradecido Y ser Estar siempre como Con una conciencia social Siempre mirando a tu alrededor Dándote cuenta En qué puedes ayudar Entendiendo que no hay ningún motivo Para no estar feliz Porque Como que suena súper cliché Cuando uno dice Ay tengo todo Para ser feliz Es cliché Evidentemente Que uno siempre necesita más Pero yo veo a la Laura Que llega a la casa Y está jugando Y se ríe Y la miro Y yo digo Tengo todo O con Cristian Nos vamos a caminar Nos vamos a andar en bicicleta Y esa conciencia En realidad Lo tenemos todos Porque uno no necesita nada No necesita pasados Pero uno Está ahí con un traje de baño Puede estar en un lugar Súper En la playa En el parque En una bicicleta Como uno puede estar En otro lugar también Increíble No quita Y por qué no Si uno trabaja duro También para poderlo conseguir No hay que quitarle el mérito Pero la felicidad Hay una leyenda buena Todo lo que no tengo Es porque no lo necesito Exacto Totalmente Pero al final del día ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? Que es lo que yo siempre me pregunto Esos pequeños momentos Claro Pero porque Si tú llevas Y llevas esta misma situación Y la pones en un lugar increíble Con todos los entornos Que a ti te gusten Te gustan la playa Te gustan los autos Te gusta lo que a ti te guste Exactamente con las mismas personas Con la misma conversación Con la misma energía En un pedazo de arena O en un patio Y sin toda esa parafa Y lo que tú sientes Es lo mismo Exacto Es lo mismo Porque a nosotros Lo que nos llena No es lo físico Al final del día Siempre lo que te llena Es algo que no puedes tocar Eso es lo que realmente Por lo menos a mí Cuando uno se duerme tranquilo ¿Viste? Cuando uno dice Yo no quiero acostarme Pero estar en paz ¿Qué es estar en paz? O sea Es difícil estar en paz Imagínate Pero al final es eso Estar como bien contigo Estar como en armonía Con la gente que uno quiere Sabiendo que siempre Uno va a necesitar más O que hay errores O hay cosas Que no te gusta como están Pero no es algo Que sonó el teléfono Y te dijeron ¿Sabes qué? Tienes esta enfermedad O de la nada Hay gente que se va A sacar una muela Y le hacen la radiografía Y en la radiografía Te salió un tumor En la parte de la mandíbula O cuantas cosas O sea Te estás duchando Te resbalaste En la tina y ya No controlamos nada No tenemos ni un control Creemos que lo tenemos Pero no tenemos ni uno ¿Cuántas enfermedades hay un día Que las bacterias Que se agarró el bicho No sé qué ¿Y de qué vienen? No sabemos de qué ¿A qué le va a echar la culpa? A nadie Si nadie tiene la culpa Entonces Por eso te digo Que lo veo Yo sé que es duro Cuando uno lo habla Es triste Y si uno lo recuerda Es doloroso Pero Me considero súper afortunada También Por eso Es raro Porque ¿Cómo va a ser afortunada Una historia así? Te entiendo perfecto Pero Con todo lo que pudiste Sacar el limpo Y todas las enseñanzas De vida Y la madurez Que te ha dado Para construirte Como una mujer hoy día Exactamente Oye Angélica Hay cosas importantes Que queremos Aprovechar de conversar Porque nos queda Muy poquito tiempo Pero sabemos Que el próximo mes De septiembre Tienes un estreno Brujas Brujas En los Estados Unidos Exactamente ¿De qué se trata eso? Bueno Hicimos una obra De teatro El año pasado Que para mí Fue maravilloso Que me hayan elegido Porque buscaron Un montón de latinas Y son cinco mujeres latinas A sus como hermanas No es comedia De YouTube Que se llama Angélica Castro Estamos por la misma Todos tenemos Que preocuparnos De las mismas cosas Al final Mamás Dueñas de casa Trabajando Esposa Mujer todoterreno Hay una peli también La película sí Que estrenamos en Chile El 2 de septiembre Eso para el público Que nos está viendo Acá en Chile Alma Se llama Alma El director es Diego Rullet El director de Casado con Hijo Que es tremendo director Estuvimos con la calle contado Nos estuvo contando Algunos detalles Imagínate Fernando Larraín Los dos que son Talentosísimos Muy buenos compañeros Con Fernando De hecho son Casi todas mis escenas Y lo pasamos Espectacular Sí Muy bien Así que vamos a estar luego Acá en Chile El 2 Alma significa también Tu regreso a la pantalla grande Estrictamente local Claro Sí Claro En Chile imagínate Lo último había sido Alguien ha visto Lupita Que era Se vio más en México Exacto Y ya está acá en Chile Y la verdad es que lo pasé Muy bien Entre tú Harto el personaje Estuvo bien Oye Angélica Nosotros sí que nos hemos entretenido Con tu historia Muy bien Y pensaste grandes Grandes anécdotas Y también Grandes aventuras de vida Que definitivamente Te construyen En cómo eres Hoy El desarrollo de tu familia En los Estados Unidos Te deseamos Tremenda suerte Para lo que se venga Todos los proyectos De este año De este 2015 Y cuando quiera Esta es tu casa Dile a Cristian También dile que nos venga a ver Ah yo le voy a decir Y te pido el apoyo Al máximo De la gente De la gente De la gente que nos está viendo Con fundación Nuestros hijos Que más de 20 años Trabajan con el 75% De los niños con cáncer De Chile Entonces hay que apoyarlo Si sabemos que tú Estás súper vinculada A la causa Si Oye Angélica Y qué decir lo que hablábamos Respecto de los dichos De Donald Trump Así que cuando quiera Cristian Que venga aquí Desmenuzamos esta historia Así la hacemos Cristian Seguro Te invitamos a degustar a ti La excelente gastronomía peruana Con el mejor Pisco Sour De la capital Es el restaurante Pisco Sour Ubicado en Pasaje Place Gaña 68 Nos visitas en Pisco Sour Place Gana Punto CL O llamas al fondo Deliveritos 2 895 4751 Ya lo sabes Restaurante Pisco Sour El mejor sabor peruano Angélica Tremenda visita Gracias por estar con nosotros Vienen nuestros amigos De Así Somos Con esos besitos así Ahí está Despídense de su público Angélica Gente que ha estado Todos nuestros amigos en casa Que han estado Tiropeándote toda la noche Y ya eres Trending Topic en Chile Muchas gracias Un besito grande para todos Cuídense Los quiero Oye Twitter Que amorosos Que te siguen harto Yo siempre contesto A mi Twitter Soy yo Viste que te dicen Eres tú Claro eres tú No soy yo Soy yo Chao Chao Oye Allá está Eduardo De la iglesia Esperándonos Está con Salfate Con las chiquillas Todos esperando Vamos Chile Vamos Chile Ganamos Nos ganamos Vamos Chile Si a Chi Chi Chile Le Chi 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 Le 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 Viva Chile Vamos Chile Oiga Te quiero unir Está dibujera Pero si vamos Cada rato Veré mis fotos Todas las chilenas Así somos Hasta mañana Y viva Chile Que el sábado ganamos Vamos Chile Vamos Chile Vamos Chile Oiga 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 Oiga